Fútbol tengo plantillas de Ronaldo, Ronaldino y C. Ronaldo 181, 197. Zorro novelas ligera. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad. Agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 181 estallido. A miles de kilómetros de distancia, agente en Buenos Aires. Salvador, el primer entrenador de Messi, golpeó el suelo de madera con la muleta que tenía en la mano. Esta muleta parece estar pesando mucho. De hecho hizo clic y se insertó directamente en el suelo. Esta antigua vida tiene una historia de 50 años. El polvo del techo se hizo pedazos. Hubo una ráfaga de humo gris en la sala de estar. Lo sabía, sabía que algo iba a salir mal. Al escuchar la exclamación de Salvador, todos los presentes se estremecieron. Este viejo realmente lo hizo bien. Salvador dijo antes que el Barcelona afrontaba los 10 minutos más peligrosos. A nadie le importaba. Nadie escuchó. Entra. El veterano de la Champions que controló casi todo el partido puede dejar volar el pato en los últimos 10 minutos y... Pero ahora. Mi corazón estaba en mi garganta, listo para estallar en cualquier momento. Toda la sala estaba en silencio. Solo podía escuchar el sonido de los comentarios provenientes de la televisión y el sonido de los latidos del corazón de todos. Mirarme. Mira, nunca había estado tan nervioso como hoy. 2, 1. ¿Podrá el Barcelona sobrevivir a estos últimos minutos? Después de un largo silencio, Leone, poco convencido, rompió el silencio primero. No es solo que se marcó un gol. Lo que es genial, todavía estamos a la cabeza, si me preguntas y te callas. Todos gritaron al unísono, sus ojos cortando a Leone como cuchillos. Todos entendieron que la situación no se estaba desarrollando como todos habían imaginado y... El horario en el Estadio Banda Metropolitano llegó a las 93, 00 horas. Según el plan de tiempo de descuento, el juego terminará en 3 minutos. Desde que el Inter de Milán retrocedió en el minuto 85, no solo comenzaron a retroceder. Suárez fue sustituido y se sumó un zaguero central para reforzar la defensa. También tomó la iniciativa de cambiar la formación del 442 anterior a, Ajfc, 541. Los tres centrales se alinearon y los dos laterales se acercaron para proteger las costillas del área penal. Los cuatro centrocampistas son todos centrocampistas defensivos. El único delantero es Messi, que está al frente. Sin embargo, Messi también sabe en este momento que su papel actual es contener la defensa del Inter de Milán. El técnico insiste en que Messi sigue siendo un gran elemento disuasorio para los defensores del Inter de Milán. En el pasado, los defensores del Inter de Milán simplemente ignoraban a Messi. Al menos dos defensores contrarios estuvieron involucrados. Pero durante este periodo, no hubo nadie a su alrededor durante mucho tiempo. La razón es simple. Messi no pudo conseguir el balón en absoluto bajo la loca ofensiva del Inter de Milán. En ocho minutos, el porcentaje de posesión de balón de ambos equipos cambió. 83% del Inter de Milán-UBS. El 17% de Barceloncia. Para leer novelas de Bausban, vaya a Feilu Novel Network. ¡Bam! 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 Hubo un rugido frente a Barceloncia. Hubo los tiros repentinos de Sully, los cabezazos de Perisic y los violentos tiros lejanos de Brozovic desde 30 metros de distancia. Hola tras hola, el sonido de los disparos frente a la portería del Barcelona nunca se detuvo. En cuanto al número de tiros, el Inter de Milán disparó seis veces seguidas. Ya sabes, en la última hora antes del minuto 85, el Inter de Milán solo realizó cinco tiros en total. Los 85 minutos anteriores fueron suficientes para demostrar lo valiente que fue la ofensiva del Inter de Milán. ¿Qué está pasando? ¿Están tomando estimulantes? Nunca había visto un equipo que pudiera reprimir tanto al Barceloncia. El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, estaba muy caliente por la ansiedad. Se abrió el cuello de la camisa. El movimiento era demasiado grande y dos botones estaban rotos. Tenía el cuello abierto y todavía tenía mucho calor. Quería quitarse toda la ropa. Destrúyelo. Está bien, jefe, terminará en más de dos minutos, todo terminó, terminará pronto. La voz del segundo entrenador empezó a temblar cuando hablaba, tropezaba y le castañeteaban los dientes. Corrió hacia el cuarto árbitro que estaba al margen. Árbitro, ya casi se acaba el tiempo. Consultar el horario con el árbitro principal. No debes agregar más tiempo de descuento. El cuarto árbitro miró con desdén al asistente del Barceloncia. Luego levantó el dedo y señaló el tablero de tiempos encima del Estadio Banda Metropolitano. No tienes ojos, todavía tienes un minuto. La enorme tarjeta de tiempo. Llegó el momento 94-02. Cuando llegó el último minuto, el corazón de todos latía violentamente. Todavía fue Grozovic, el metrónomo en la zona de defensa del Inter de Milán, quien tomó el balón. Su fuerza física ya había llegado al límite. Estadísticas. El centrocampista croata corrió 14,3 kilómetros. Estaba a dos kilómetros por delante del segundo clasificado, Lautaro. Al final, sus piernas estaban completamente entumecidas. Está jugando duro. Sin embargo, su cuerpo cansado finalmente afectó su desempeño. Un simple pase suyo lo pasó Busquets que estaba en cuclillas en la banda. Lo detuvo. ¿Qué? ¿Este simple pase fue realmente interrumpido? Quizás el Inter de Milán haya desperdiciado su última oportunidad de atacar. El Barcelona finalmente tuvo la oportunidad de respirar esta ola de balas lanzadas por el Inter de Milán. Busquets inmediatamente le entregó el balón a Coutinho. Tienes buena fuerza física, usa el regate para proteger el balón y retrasar el tiempo. Estallido. El balón llegó a los pies del maestro del regate Coutinho. En ese momento, la afición del Barcelona en el lugar finalmente no pudo evitarlo. Cantaron el tema principal de la Liga de Campeones, Somos los Campeones. Ja ja ja, terminemos con el retraso de último minuto. Protege el balón y no dejes que el Inter de Milán se quede con el balón. En el último minuto, protege. Coutinho es rápido y regatea bien. El balón está en sus pies y el Inter de Milán no puede cogerlo. Después de que Coutinho recibió el balón, pensó durante 0,453 segundos. Cuando vio a los defensores del Inter de Milán presionando hacia adelante, instantáneamente tomó una decisión muy inteligente. Cargar hacia adelante. Este brasileño, que se hizo famoso en el Inter de Milán, es muy inteligente. En términos futbolísticos. Ese es un alto cociente de golf. Aunque la primera vez recibió el pase de Busquets. Su compañero de equipo Rakitic detrás de él rápidamente corrió hacia él, lo saludó y gritó. Controla el balón, yo te protegeré por detrás. Pero Coutinho, de 27 años, no decidió pasarle el pase a este compañero de equipo, sino que corrió hacia adelante. Hay dos razones para esto. Una es que el centrocampista ha estado firmemente ocupado por jugadores del Inter de Milán. La mayoría de los compañeros del Barcelona están cerca del área de penalti. ¿Qué puede hacer Rakitic tras recibir el balón? Quedará atrapado por el Inter de Milán en un instante. Ser estrangulado por los jugadores del Inter de Milán que tenían la ventaja. Quizás el balón sería interceptado inmediatamente por el centrocampista. Entonces los otros jugadores del Barcelona tendrían que ver cómo el Inter de Milán volvía a atacar y aceptaba otra ola de feroces ataques del Inter de Milán. Impacto de disparo. Otra razón para que Coutinho se apresure es que el defensor de su lado es Asamoah. El lateral es más lento que él. La intercepción de primer nivel ya llevó el balón al campo del Inter de Milán e incluso lo llevó al área de la esquina. Coutinho pudo aprovechar al máximo su ventaja en el regate y utilizar sus habilidades para proteger el balón cerca del área de esquina del Inter de Milán. Incluso si no podemos formar una ofensiva, si los detengo en su mitad por solo un minuto, el tiempo de juego se consumirá por completo. Coutinho levantó la cabeza y miró la hora en el Estadio Banda Metropolitano. Cuando apareció el tiempo de 94, 26, dejó de esperar e inmediatamente hizo un movimiento. Por la banda izquierda, hacia el campo del Inter de Milán. Correr. Detenlo. Detrás de él, las piernas de Brozovic estaban llenas de plomo mientras luchaba por alcanzarlo. Se cansaba cada vez más mientras corría. Solo pudo jadear y gritarle a Asamoah. Este lateral es la última esperanza del Inter de Milán para interceptar a Coutinho. Llamar. Aunque Asamoah aprovechó su experiencia para predecir de antemano la intención de Coutinho de pegarle. Y el segundo antes de que el extremo brasileño se tumbara sobre el balón, empezó a retroceder hacia un lado para perseguirlo. Pero debido a su edad, la brecha aún no pudo evitar que el rápido Coutinho se precipitara. Los días de perros pasan tan rápido. Pasó una ráfaga de viento y cuando Coutinho atacó a Asamoah, levantó el codo y lo derribó. El árbitro señaló contacto normal, sin falta. Estallido. Coutinho, que pasó violentamente a Asamoah, estaba extremadamente emocionado y un feliz mareo pasó por su cabeza. Luego volvió a pasar rápidamente el balón con el empeine del pie. El balón rodó a una velocidad muy rápida, dirigiéndose hacia el saque de esquina izquierdo del Inter de Milán. Aléjate a toda velocidad. Mientras corría, entró en un estado de ejercicio anaeróbico vigoroso y de alta intensidad. Vamos, vamos, ver a la esquina para proteger el balón. En medio minuto la Liga de Campeones será nuestra y el Barcelona será el ganador de la triple corona. Coutinho no pudo evitar gritar para animarse. En ese momento, debido a que su tanque de fuerza física estaba extremadamente seco, incluso tuvo alucinaciones frente a sus ojos. Los aficionados desaparecieron. Los ruidosos gritos a su alrededor se desvanecieron en sus oídos. Incluso el estadio banda metropolitano ha desaparecido. En cambio es el escenario de su infancia jugando al fútbol en las calles de Río de Janeiro, Brasil. El suelo está lleno de baches y agua bajo un sol deslumbrante. Coutinho llevaba un par de botas de fútbol de cocodrilo rotas y corría hacia adelante con el balón. Vamos, ponte al día conmigo. Coutinho levantó la vista. Era su compañero de juegos de la infancia llamándolo. El compañero de juegos se paró junto a una portería hecha con mochilas escolares y lo saludó con la mano en acción. En este momento, Coutinho de repente quiso llorar. Para leer novelas de Bauswan, vaya a Feilu Novel Network. Los recuerdos de jugar al fútbol en las calles de Brasil regresan en ese momento. En aquella época, todos los niños querían convertirse en estrellas mundiales, como Ronaldo y Ronaldini. Al igual que Austria, se ha labrado su propio mundo en el fútbol. Coutinho le gritó emocionado al jugador en el mundo de fantasía. Luis, voy a ganar la Champions. ¿Lo viste? Vamos a ganar la Liga de Campeones. Finalmente no pudo evitarlo y las lágrimas corrieron por las comisuras de sus ojos. Sus compañeros de juego también estaban allí emocionados, acercándose a él, queriendo darle un cálido abrazo a este amigo de la infancia que estaba a punto de convertirse en campeón de la Liga de Campeones. Lo lograste, eres el campeón. Estallido. El sonriente compañero de Juegos de repente tenía una expresión feroz en su rostro. Corrió hacia adelante e interceptó el balón con una entrada. Coutinho aprovechó la situación y se fue volando. —¡Ah, esto! —exclamó Coutinho, y sus pensamientos volvieron instantáneamente a la realidad. Solo entonces se dio cuenta de que el compañero de Juegos de la infancia en su fantasía era en realidad el portero del Inter de Milán, Andanovic. Este viejo portero experimentado. Posicionamiento deliberado por adelantado. Cuando Coutinho usó su velocidad para pasar a Asamoah y dejar el balón para el segundo paso, Andanovic arrancó rápidamente y corrió hacia el balón, alcanzando a Coutinho. Antes de tomar el balón, lo tacleó. El balón tacleado formó directamente una gran esquina en la zona de defensa. ¡Dios mío! Coutinho realmente perdió el balón. El portero anda pateó el balón de regreso al Barceloncia. El arco de la pelota es muy alto. ¿Dónde aterrizará? ¡Sulí! ¡Sulí está luchando por el primer puesto! ¡Y! El árbitro hace sonar el silbato. Señala al central del Barcelona Piqué por una falta urgente. El Inter de Milán ganó un tiro libre delante del área. Sulí yacía en el suelo, cubriéndose las sienes, respirando con dificultad y su pecho se agitaba violentamente. Esta fue la lucha por la cima en este momento. Piqué usó su ventaja física para abrumar directamente a Sulí por detrás. Su codo también golpeó la sien de Sulí. ¡Árbitro! Este es un contacto físico muy normal, ese niño está buceando. Piqué ni siquiera miró a Sulí, que fue derribado por el codo, sino que corrió hacia el árbitro para quejarse. Aunque trató de contenerse y puso las manos detrás de la espalda, se pudo ver por su expresión de enojo. Fue condenado a esta pena. Después del tiro libre delante del área, quiso matar al árbitro. En los últimos segundos del partido, le dio al Inter de Milán una oportunidad de oro para igualar el marcador. Otros jugadores del Barcelona también rodearon al árbitro ante las emociones de Piqué. ¿Cómo se puede conceder un tiro libre en este momento? Es simplemente irrazonable. El tiempo de juego se acabó, son 95 minutos y 05 segundos, ¿por qué no haces sonar el pitido final? Mírala ahora, árbitro. Ante el asedio de los jugadores del Barcelona, el árbitro Moao de Francia levantó tranquilamente la mano y la agitó delante de todos. Esta es una falta evidente y apremiante, que ocurrió hace más de 94 minutos. Si alguno de ustedes me rodea nuevamente, moriré con una carta cada uno. El Inter de Milán consiguió un valioso tiro libre delante del área. No hay duda de que esta es la última oportunidad de atacar. El tiempo ya ha superado el tiempo de descuento. El árbitro ha estado mirando su reloj. Se estima que una vez cumplido este penalti, hará sonar el silbato para finalizar el partido. Aunque lo estaba reprimiendo deliberadamente, la voz de Duan Shuan aún podía temblar claramente. Esperamos que ocurra un milagro. Esperamos con ansias el nacimiento del primer jugador chino en ganar el título de la Liga de Campeones esta noche. Amigos del público, sé que ustedes, frente al televisor, están conteniendo la respiración como yo, esperando marcar un gol. Echemos un vistazo a esta pelota, el árbitro sacó el spray y lo roció formando un semicírculo en el suelo. Visualización de distancias para mediciones electrónicas en tiempo real en sitio. La distancia entre el balón y la portería es de 25 metros. La posición está en el centro del área penal a la izquierda. Perfecto para jugadores diestros. Casi todos los ojos. En un abrir y cerrar de ojos, 9-4-3, todos se reunieron en el cuerpo de Zulí. Nadie se atrevió a dar un paso adelante y recibir la patada. Incluso Brozovic, que es muy bueno en los tiros libres, se retiró detrás de la multitud y no se atrevió a mirar el balón. La presión es demasiada. A excepción de Zulí, nadie en todo el equipo del Inter de Milán se atrevió a lanzar este tiro libre. Zulí entendió lo que quería decir el grandullón. En esta noche sagrada de la final de la Liga de Campeones. Un gol detrás del Barceloncia. Esta es la última oportunidad de disparar para el equipo del Inter de Milán. Todo el equipo se lo entregó al propio Zulí. Zulí no tenía expresión en su rostro, recogió el balón del suelo y caminó hacia el punto de penalti sin dudarlo. Mientras caminaba lentamente hacia el punto donde se ejecutó el tiro libre. Miró a su alrededor. Los ojos de esos compañeros de equipo rubios y de ojos azules están llenos de profundas expectativas. Esta es una expectativa que casi ruega. Una especie de anhelo de esperanza. Cuando Zulí pasó junto a Lautaro. Este argentino quiso decirle unas palabras a Zulí. Pero tenía miedo de decir demasiado y afectar la mentalidad de Zulí. Después de aguantarlo durante mucho tiempo, finalmente soltó dos palabras entre sus dientes. ¡Vamos! Zulí no respondió, simplemente se dio la vuelta y sonrió, levantando el pulgar. Si no estuviera parado frente a Zulí, mirando la luz parpadeando en sus pupilas marrones. Es difícil sentir el sentimiento de relajación que exuda Zulí. Casi todo el mundo está de acuerdo. La carga sobre este chico de 18 años es tan pesada como el Montetay. Dentro del palco big del Inter de Milán. Mirando a Zulí caminando lentamente hacia el punto de penalti. Incluso al propio Ronaldo le temblaban las pantorrillas de nerviosismo. Dios mío, cuánta presión debe estar bajo Zulí en este momento, me lo puedo imaginar, mi corazón está a punto de latir rápido. Dijo Ronaldo, cubriéndose el pecho. A su lado estaba un grupo de estrellas del Inter de Milán. No había nadie sentado en esta caja. Todos. Zanetti, Sneijler, Cambiaso, Adri Arnold, Bangio, Maicon, Bieri, César, Milito y todos estaban apiñados frente a los ventanales, y sus rostros pegados al cristal, sin excepción. Demasiado cerca, la nariz, las mejillas y la frente quedan deformadas. Adriado está animando a todos. Su, este niño, tiene un tiro libre. Incluso lanzó un tiro libre directo contra el Bayern. Creo que puede hacerlo. Sneijler y Adelaide se miraron y dijeron con firmeza. Aunque su solo tiene 18 años, creo firmemente que puede soportar esta presión, porque él es su. Robert Baggio era conocido por su elegancia cuando jugaba al fútbol. Después de jubilarse, Baggio se convirtió por casualidad en un budista devoto. Estaba frente a Sully en este momento. Las cuentas que tenía en la mano giraban sin parar. Habló en italiano. Recitó las escrituras en voz baja. Entonces podrás contemplar el significado supremo, sutil y profundo. Esas escrituras son siempre los cuatro budas en las cuatro direcciones, el honrado por el mundo. Su mano se detuvo de repente y atrapó las cuentas giratorias. Buda, bendice a Soda por este tiro libre. Estoy dispuesto a seguir siendo vegetariano en la próxima vida para cumplir mi deseo. Miró el palco del Barcelona a su lado. Villa, Coemán, Puyol, Valdés y otros. Nadie se sentó tampoco. Las estrellas del Barcelona se agolpaban frente a la cristalera. Aunque Baggio no pudo escuchar lo que decían. Pero no es difícil adivinar por las expresiones de estas personas que están haciendo todo lo posible para masturbar a Sully. No sólo estos famosos, los aficionados del Barcelona también lo piensan. Los aficionados del Barcelona frente al televisor pensaban lo mismo. Incluso se puede decir que todos los aficionados del Barcelona del mundo querían disparar a Sully al espacio exterior. Pero sólo hay un barcelonista en el mundo. Pensando así. Incluso esperaba que Sully pudiera marcar este gol e igualar el marcador. Ronaldo Dino, a miles de kilómetros de distancia, estaba sentado en un bar con sus hermanos. Frente al televisor, miró a Sully en el televisor con los ojos. Aunque los directivos del Barcelona le enviaron una invitación, no pudo asistir a la final de la Liga de Campeones. Por no mencionar. Para leer novelas interesantes, ve a Feilu Novel Network. Porque cuando jugamos contra el Barcelona en la fase de grupos de la Champions. Fue al palco del Inter de Milán con su amigo Ronaldo. Por eso, Ronaldinho y Puyol, los famosos jugadores y excompañeros del Barcelona, ya tienen un mal presentimiento. Sus antiguos amigos lo llamaron Raidor. Al día siguiente fueron expulsados del chat grupal de sus celebridades retiradas. Ronaldinho y ellos. Ya no podemos sentarnos juntos. De hecho, Ronaldinho y Ronaldo son diferentes. No es hincha del Inter. Pero Ronaldinho tiene una cosa en común con Ronaldo. Ambos son fanáticos de Sully. Daludo estaba en el cuerpo de Sue. Me vi hace 20 años. El delantero perfecto que combina velocidad, regate y tiro. Ronaldinho se vio hace 15 años en Sue. Ese elfo del fútbol inteligente y elegante. Siempre puede cambiar el curso del juego con su control fantasmal del balón y sus bolas mágicas. Ahora. El corazón de Ronaldinho latía con fuerza. Bebió de un trago un vaso lleno de whisky. Había una sensación de ardor en mi estómago. Sue, ¿puedes hacer este arco en esta posición y definitivamente puedes empatar al Barceloncia? I. Sue, escucha mi silbido. Solo después de que suene el silbato podrás lanzar un tiro libre. Todos están detrás de la línea blanca que tracé y no pueden cruzarla. Después de que el árbitro explicara cuidadosamente las precauciones para este tiro libre a Sully y a los jugadores del Barcelona, retrocedió cinco pasos y se hizo a un lado. El silbato también estaba en su boca. Hubo una avalancha de pasos. Espérame. Sully volvió la cabeza y descubrió que el portero Anda también entró corriendo al área de penalti. Sully entendió lo que quería decir Anda. Aunque todo el mundo sabe que Sully no pasará el balón, es un tiro directo. 5-8 Pero si hay un tiro suplementario en el área de penalti oportunidad. Una persona más entra y hay una oportunidad más de disparar. Que es más, esta es la última oportunidad del Inter de Milán de atacar. Aunque Anda así lo cree. Sully no lo cree así. Una toma de seguimiento. El resultado vendrá de mi patada. ¡Ju! El árbitro pitó penalti. Sully dio un adelanto. Paso. Dos pasos. Tres pasos. Las púas arañaron el suelo. Frotando el césped. Último paso. Uf, Sully dio un gran paso y pisó pesadamente el lado izquierdo del balón de fútbol 20 centímetros con su pie de apoyo. Enfoque de cuatro pasos. Este es el paso de acercamiento de Sully medido con precisión en función de la distancia entre el balón y la portería. Estallido. Sully golpea la pelota. En los primeros 0,5 segundos después de que Sully golpeó la pelota, su cuerpo se inclinó 45 grados. Al mismo tiempo, su mano izquierda estaba levantada por encima de su cabeza. En una postura extremadamente inclinada. La cintura y los músculos abdominales de repente se tensaron y ejercieron fuerza. Utilice su fuerte cintura y fuerza abdominal para torcer la postura de su cuerpo e impulsar sus pantorrillas. Luego usa la parte interna de tu pie derecho. Patea y tira desde la parte inferior del balón de fútbol de abajo hacia arriba. Estallido. Desde el momento en que el balón deja el suelo, tiene un fuerte efecto de retroceso. Es como una pelota con efecto de retroceso extraída por un miembro del equipo nacional de tenis de mesa Dragon Country. Zumbido. Por la fuerza inicial de la pelota. El balón vuela y sube rápidamente. Los cinco altos defensores del Barcelona, con los ojos muy abiertos, saltaron tan fuerte como pudieron, tratando de interceptar el balón con la cabeza. El que saltó más alto fue el central Piqué. Este central de 1,95 metros es el más alto de Barceloncia. Tres centímetros más alto que su portero. Debido a que el balón viajaba tan rápido, Piqué no podía ver claramente el camino del balón. Él simplemente siente. En el momento en que saltó con fuerza. Había un viento ardiente que soplaba a un lado del cabello de Piqué. La pelota de fútbol rozó el cabello de Piqué. Porque con un giro fuerte. La pelota de fútbol rozó violentamente varios mechones de cabello. En la nariz de Piqué, incluso había un olor a proteína quemada en el cabello. Y cómo pudieron los pocos pelos de Piqué detener el disparo de fútbol de Sully. En este momento. Fútbol sobre la pared. Vuela muy alto. Si continúas volando. Siga la trayectoria de movimiento existente. Volará a las gradas. Conviértete en un verdadero gran fotógrafo. Sin embargo. El fútbol, con su fuerte efecto de retroceso, ha alcanzado un punto crítico en la física. Este punto crítico es exactamente el nodo cuidadosamente diseñado por Sully. Cuando el balón cruza con éxito la pared. Su fuerza de elevación inicial ha sido superada por la fuerza de giro hacia abajo. No más alturas. Gira y cae. Al mismo tiempo, con la ayuda de la resistencia del aire, esta caída se aceleró repentinamente, casi cayendo en picado. Desde la dirección en la que originalmente corrió hacia las gradas, hizo un giro brusco y corrió hacia la portería. El balón estuvo a punto de desaparecer de la vista del portero del Barcelona Gersgen. De repente reaparece. Este cambio repentino tomó a Gendersgen con la guardia baja y le puso los pelos de punta. ¡Ah! Descendente. Inmediatamente se dio cuenta de que era una bola caída. Pero en el momento en que sus músculos se tensaron y inconscientemente quería salvar el balón, el sonido del balón cayendo en el lado derecho de la portería y golpeando la red vino detrás de él. Sully, esta hoja que cae pidió ayuda. El portero del Barcelona quedó atónito. En el último momento del juego, Sully anotó un gol y prendió fuego al mundo entero. Con una mano en el borde del acantilado, el Inter de Milán estaba luchando y cayó al suelo. Todo tipo de sonidos ruidosos llegaron al estadio desde todas direcciones. Sully estaba extremadamente agotado y su energía física estaba agotada hasta el límite. Solo sintió que le vibraban los timpanos y su cuerpo se desplomó en el suelo exhausto. Adentro, estoy dentro. Se sentó en el suelo, bajó la cabeza y acaba de terminar de decir esto. Un grupo de personas cayó sobre él como lobos hambrientos que se abalanzaron sobre la comida. Sus compañeros de equipo se estaban acumulando. El primero en derribar a Sully fue el argentino Lautaro. Antes Sully lanzó el tiro libre, no se atrevió a hablar con Sully. Debido a que afectó la mentalidad de Sully, Lautaro simplemente le dijo vamos. Pero ahora, la boca de Lautaro parecía abierta. El agua de la inundación que había llegado a la puerta comenzó a rociar hacia Sully. Tienes que ser tú, lo sé, tienes que ser tú. El segundo mediocampista defensivo, Brozovic, corrió hacia Sully. En la segunda mitad de esta temporada. Desde que Sully despertó la plantilla de Ronaldino, la precisión de los tiros libres ha mejorado mucho. Su primer tiro penal fue transferido a Sully. Al principio Brozovic estaba muy deprimido. ¿Eres delantero, entonces por qué tienes que competir conmigo por el derecho a lanzar tiros libres? En partidos importantes, tras marcar un tiro libre directo, Sully superó en apenas media temporada todos los goles de tiro libre marcados por el croata tras llegar al Inter de Milán. El último momento del tiro libre contra el Barceloncia, Brozovic no tenía intención de competir con él. Tenía miedo de que sus habilidades no fueran suficientes. Neto. Teme no poder soportar la presión de los ojos de los aficionados del Inter de Milán de todo el mundo. Pero también tiene confianza. Confía en que Sully lanzará el tiro libre y definitivamente ayudará al equipo a volver a la vida y pondrá a los dos equipos en la misma página. En la misma línea de salida. Rey de los tiros libres, eres el salvador de todos nosotros. Brozovic presionó a Sully, con lágrimas en los ojos, le golpeó la espalda con tanta fuerza que emitió un sonido de Don, 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 Don. Sully fue apretado con tanta fuerza que no podía respirar. Luego, Perisic, vecino, Asamo y otros también se siguieron uno tras otro. Dios mío, mira lo que hizo Sudú. Ja ja ja, el árbitro hizo sonar el silbato, escapamos de la muerte y entramos en tiempo extra. Bam bam bam. Cuando Andanovich y Bastoni, dos hombres corpulentos de más de 1,9 metros de altura, saltaron a lo alto de la pila de Agas. Sully cayó directamente de bruces al suelo, aferrándose al césped, babeando. No tuvo tiempo para pensar ni celebrar. Lo único en lo que podía pensar era en el momento en que el balón golpeó la red. Era como si alguien le estuviera golpeando un gom en los oídos. Temblando por todos lados. Espérame, espérame. Al margen. Candreva, que no pudo jugar por un esguince en el pie, llegó cojeando al campo con un bastón. De hecho, es un jugador profesional con una excelente forma física. Aunque estaba cojo, todavía podía. Sosteniendo un bastón con una mano y trepando con la otra, se paró en la cima de la multitud. ¡Aleluya, aleluya! Candreva estaba muy por encima de la multitud, sosteniendo un bastón en una mano y agitándolo, con los ojos ligeramente cerrados y una expresión de éxtasis en el rostro. Era como si el rey no estuviera agitando la espada de su rey. ¡Yíí! ¡Joder, qué estás haciendo! ¡Qué tipo de trama es esta! Messi miró a los caóticos jugadores del Inter de Milán. El jefe Messi, que rara vez usaba malas palabras, no pudo evitar maldecir. Se puso las manos en las caderas y miró impotente a sus compañeros. Todos los compañeros de equipo estaban confundidos. K, Coutinho, Lenglet, Rakitic, Hersgen, Alba y todos se quedaron estancados liderando. 2-0. Dos goles. Pero se empató en el último minuto. El desarrollo de esta trama superó por completo las expectativas de todo jugador del Barceloncia. Han jugado contra otros y otros los han revertido. Pero esta noche, en la final de la Liga de Campeones, ha sido un largo tiempo. Piqué de repente sintió un dolor punzante. ¡Ah, me duele mucho la cabeza! Se puso en cuclillas y gritó de dolor. Se cubrió la cabeza con ambas manos y sentía las manos calientes. Una sensación de ardor se extendió por su cuero cabelludo. A Piqué le sangraba la cabeza. Tiro libre de Sully para igualar el marcador. Se frotó contra el cuero cabelludo de Piqué. El balón giró violentamente y arrancó un trozo de piel de la frente de Piqué. Se acabó el partido de 90 minutos. Con el tiro libre en arco que cae de Sully en el último minuto. El Inter de Milán está dos goles detrás. 2-2. ¿Cuenta atrás para el empate con el Barceloncia? Este partido. Messi marcó dos goles en ambos tiempos. Hubo un tiempo en el que Barcelona tenía mesa para cenar. Sentado con mi trasero en el taburete. Frente a ti está la Copa Big Air de la UEFA Champions League, que brilla y brilla con gloria. Ese encantador aroma llega a decenas de millones de personas, incluidos jugadores, entrenadores y aficionados del Barceloncia. Todos están listos para brindar apasionadamente para celebrar haber ganado el campeonato. Jaja, la sexta liga de campeones de la historia del club y el segundo triplete de la liga es nuestra. Salud, hermanos. Estallido. Pero esta explosión. De vez en cuando se oía el sonido de los jugadores del Barcelona chocando vasos. Fue Zulí quien pateó la mesa donde celebraban el campeonato y la volcó. Los manjares de la mesa se derramaron por todo el suelo. Los jugadores del Barcelona que recogieron las copas quedaron atónitos. La copa de la liga de campeones de la UEFA se colocó en la mesa neutral. El trofeo seguía tan brillante como la primavera, como si se burlara del equipo. El juego aún no ha terminado, ¿estás listo para empezar la fiesta? Solo espera. Jajajajaja. Pregúntale a Barceloncia. ¿Es agradable? ¿Es emocionante? ¿Es cómodo? ¿Es cómodo? ¿Es agradable? No es agradable. Tengo que decir que los fans allí son los que más disfrutan. Eso es seguro. Son los aficionados del Inter de Milán los que miran el partido. El 30.000 aficionados del Inter de Milán en el Estadio Banda Metropolitano cantan y bailan. Eso es lo que están animando. Impresionante, tan increíble que no podía creer lo que veía. Dios mío, gracias al creador por el milagro de permitir que una escena de fútbol tan mágica y famosa se represente en esta tierra. Zully es increíble, Longo es increíble. Si compramos algunos jugadores más de Dragón Natio en la próxima temporada, seguiremos jugando así. El impulso está creciendo, soy optimista acerca de vencer al Barcelona en la prórroga y ganar el campeonato. Simplemente haga un cambio impactante y, al igual que el milagro de Estambul, quedará registrado en la historia del fútbol mundial por siempre jamás. El precio del billete lo vale. Puedes ver el juego durante 120 minutos. Vale la pena. Un padre de mediana era. Abrazó emocionado a su hijo de la izquierda, que se cubría la cara y lloraba amargamente. Hijo, no llores, sonríe para mí. Es papá quien debería llorar. Queremos reírnos hasta el final. Después de consolar a su hijo, el padre abrazó a su hija de la derecha. La hija seguía rugiendo como una enferma mental loca y su voz era ronca. Chica, deja de gritar, ahorra energía, espera hasta que termine el tiempo extra y ganemos el campeonato antes de que vuelvas a gritar. Luego cruzó a su hija y abrazó a su esposa. Mi esposa no es fanática del fútbol y no entiende de fútbol, pero estaba asustada por los fanáticos locos que estaban en el lugar. Ella pareció sorprendida, especialmente cuando vio a sus dos hijos llorar como si se estuvieran volviendo locos. Llama de nuevo. Esposa, no tengas miedo, prepárate mentalmente. Si al final ganamos el campeonato y todavía estás loco, tápate los oídos. Finalmente, el hombre se inclinó hacia adelante y cruzó el asiento frente a él. Abrazó a la esposa de otra persona. Belleza, abracémonos juntos, los fanáticos del Inter de Milán de todo el mundo son una familia, animemos juntos al equipo y finalmente seamos testigos del nacimiento de la segunda triple corona de la serie A. Y, los aficionados del Inter de Milán están muy contentos de que el equipo local haya escapado de la muerte esta vez. Pero cuando se trata de qué grupo de fans lo disfruta más, es el que más me sorprendió. Pero, naturalmente, está a decenas de miles de kilómetros de distancia. Fans de Dragon Kingdom sentados frente al televisor. Ya son casi las 5. El cielo se está oscureciendo. Algunas ciudades del norte de dimensiones relativamente altas en el reino dragón. El primer rayo de sol de la mañana reveló ligeramente su tímido velo. Puedes ver claramente incluso sin encender las luces de la habitación. Fanáticos de Dragon Kingdom que se quedaron despiertos casi toda la noche. Nadie se siente cansado ni con sueño. Por el contrario, el rostro de todos estaba tan radiante como si les hubieran inyectado sangre de pollo. Fang Wansh y Aomin encendió un cigarrillo y dio algunas caladas. Bajo la influencia de la nicotina, sus músculos tensos se relajaron gradualmente y los latidos de su corazón se calmaron. Maldita sea, es tan emocionante. Se sostuvo el pecho y exhaló un largo suspiro de alivio. Luego abrió las cortinas opacas que colgaban de la ventana de la sala de estar con un golpe. El vientre del pez blanco quedó expuesto en la distancia y se oyeron cantos esporádicos de pájaros. Después de ver el partido no había necesidad de dormir. Me di una ducha y fui directamente al autobús temprano en la mañana para ir a trabajar. Wang Xiaomin tiene 35 años. Él es de mediana edad. Le preocupan las cosas mundanas. Es difícil correr todo el día. No hay día libre. Las intrigas en el ámbito laboral. Las peleas triviales en la familia. Este hombre de mediana edad perdió hace tiempo el amor por la belleza que tenía cuando era joven. El anhelo de vivir. La vida es incómoda y la presión de la supervivencia está en todas partes, presionando los delgados hombros de este hombre. Si quieres leer novelas de Baos Wan, ve a Feilu Novel Network. En la vida difícil, escapa temporalmente del status quo y relaja tu corazón tenso. Eso es fútbol. Wang Xiaomin se hizo fanático del Inter de Milán en 2009 y al principio se sintió atraído por esta hermosa camiseta azul y negra. Entre los muchos equipos, otros empezaron a ver la Premier Liga, mira a Ronaldo, mira a Messi y mira al Inter de Milán. Wang Xiaomin se convirtió en el fan más feliz del mundo. También era tarde en la mañana cuando vio al Inter de Milán derrotar al Bayern por 2-0 y ganar la tercera liga de campeones en la historia del equipo y la única triple corona de la Serie A con dedos temblorosos, envió un mensaje. Creo firmemente que esto es sólo el comienzo. Mi amado Inter de Milán remodelará la gran era del Inter de la década de 1960, se convertirá en una nueva generación de potencia hegemónica del fútbol mundial y comenzará una dinastía de varios años que nos pertenece. Es una pena. El deseo es hermoso, pero la realidad es realmente cruel. Sólo ha pasado un año. Debido al deterioro del entorno financiero, el Inter de Milán tuvo que reducir gastos y reducir su personal de élite. El desempeño del equipo. Es como sumergirse en una montaña rusa después de llegar al punto más alto. Se desplomó. Fue un duro golpe para Wang Xiaoming. En 2013, el equipo incluso ocupó el noveno lugar en la liga. Por no hablar de la liga de campeones. Incluso si saltas, esos días en el comedero también son años oscuros para el Inter de Milán. Como recién llegado, sus antiguos colegas de la empresa a menudo le ponían las cosas difíciles. Trabajó más y obtuvo menos dinero. Se quedaba despierto hasta tarde todos los días para dibujar diseños. Estaba calvo en la coronilla cuando tenía menos de 30 años. Tuvo una relación difícil con su exnovia durante cuatro años debido al precio de la novia. Dos tiros a la vez. Incluso sus amigos que estaban viendo el partido con él se rieron de él intencionalmente o no. ¿Qué estás mirando, Inter de Milán? ¡Qué mal equipo! Venid y sed aficionados del Real Madrid, hemos ganado tres ligas de campeones consecutivas. ¿Qué te gusta del Inter de Milán? No hay una sola gran estrella. La transmisión en vivo es siempre a las 3, 30 de la mañana. Ven y mira la Premier League conmigo. Los fines de semana a las 10 de la noche, beba cerveza, coma comida estofada y vea la Premier League. ¿No es delicioso? La Serie A está en declive. Este es un hecho indiscutible. Un equipo que ocupa el último puesto de la Premier League recibe cada año más porcentajes de transferencias que el equipo que gana la Serie A. La Serie no tiene futuro. Por muy cobarde que fuera el Inter de Milán, fue simplemente buena suerte en 2010. Ahora y mucho menos volver a ganar el campeonato, es imposible ganar la liga en su vida anterior. Algunas personas incluso lo consolaron hipócritamente y le dijeron. A Kiko, sé que no estás contento, pero como buen hermano, todavía quiero darte un consejo. Como aficionado del Inter de Milán, tienes que cambiar de mentalidad. No considere al Inter de Milán como un equipo fuerte, considérelo simplemente como un equipo de gama media de la Serie A. Durante al menos los próximos 10 años, no se me ocurra ver al Inter de Milán jugar la liga de campeones. Estas duras palabras. Wang Xiaomin solo pudo fingir sonreír y pasar de largo sin importarle. Dijo Jaja y cambió de tema. Pero siempre estuvo agraviado en su corazón. Sus molares traseros estaban aplastados. Inter de Milán. ¿Cuándo podemos ir? Gana el campeonato una vez. Abofetea a esta gente mala en la cara. Este hombre de mediana edad necesita un descanso en su vida cotidiana. La recuperación espiritual le dio suficiente fuerza mental para luchar contra esta cruel sociedad real. Wang Xiaomin rugió. Esta noche, Zulí, Inter de Milán, levántense. NG y Mua después de más de 10 minutos de descanso. Los dos equipos entraron en la prórroga, que duró 30 minutos. Pasó el primer cuarto de la prórroga y el ambiente en la cancha se volvió cada vez más tenso. Los jugadores estaban físicamente agotados y respiraban con dificultad mientras luchaban por cada balón con sus oponentes. Pasó el primer cuarto de la prórroga y el ambiente en la cancha se volvió cada vez más tenso. El aire se llenó de humo. Los jugadores estaban físicamente agotados y respiraban con dificultad mientras luchaban por cada balón con sus oponentes. Sus piernas eran un poco pesadas y sus movimientos un poco lentos. A pesar de esto, intentaron perseverar, con la esperanza de ganar en este último momento. Los jugadores del Barcelona están ansiosos por terminar este partido lo antes posible. Estaban desesperados por marcar goles. Saben que lo mejor es ganar el partido dentro del tiempo reglamentario. ¿Por qué los tiros penales no son el punto fuerte del Barceloncia? Messi y sus compañeros empujaron con fuerza el ataque, intentando constantemente romper la sólida defensa del Inter de Milán. Se movía por la cancha, comunicándose constantemente con sus compañeros de equipo, tratando de encontrar una oportunidad para abrir la defensa del oponente. Dame. Lo detendré. El lateral avanza y se inserta detrás de la defensa del Inter de Milán. Messi siente la urgencia del tiempo. Sabe que el Barcelona necesita marcar en el tiempo limitado, de lo contrario podría enfrentarse a la incertidumbre de una tanda de penaltis. Pero los jugadores del Inter de Milán son tranquilos y metódicos. Ellos saben. Arrastrar el partido hasta la tanda de penaltis era la opción más ventajosa para ellos. Zulí les dio mucha sangre a sus compañeros durante el intermedio de 45 minutos, y la brecha en habilidades y condición física entre los dos equipos se desvaneció gradualmente en el tiempo extra. Quedó expuesto durante el juego. Messi corre en la cancha. Es la esperanza del equipo azulgrana. Sus compañeros esperan que pueda marcar un gol clave para el Barceloncia. Sin embargo. Extraño. Siempre bloqueó sus tiros en los momentos críticos. Messi sentía cada vez más el límite de su fuerza física, su camiseta estaba empapada de sudor y su respiración era rápida y pesada. Zulí, el núcleo del Inter de Milán. La fatiga también se extendió por su cuerpo. Corría por la cancha, intentando darle a la portería del Barcelona en un contraataque limitado, pero cada tiro falló. Se sentía un poco dolorido y tenía dificultad para respirar, pero no se desanimó y siguió luchando con todas sus fuerzas. Otros jugadores en el campo también mostraron signos de fatiga y sus movimientos se volvieron torpes. Por muy flexible que sea, su fuerza física está agotada. El centrocampista del Inter de Milán, Brozovic, tiene síntomas de calambres. No puedo hacerlo. Hasta ahora en el juego, ha corrido 15 kilómetros. Ocupa el primer lugar en distancia de carrera. Se frotó la zona acalambrada por el dolor. Pero el Inter de Milán ha utilizado todas las sustituciones en 90 minutos. El croata no tiene otra opción. Solo podían levantarse y seguir luchando. El público en las gradas no pudo evitar ponerse de pie y animar a los jugadores. Gritaron sus nombres. Puede darles más persistencia y fuerza. Los entrenadores de los dos equipos se quedaron al margen, observando ansiosos el partido. Viendo a Messi seguir avanzando, no pudo evitar decirle al técnico Valverde. Messi. Shea ha llegado a su límite ahora. Necesitamos reducir su carga. Quizás sea más útil reemplazarlo con un jugador sustituto con buena condición física y no. Valverde rechazó sin pensar la propuesta del segundo técnico. Sabía que con Messi en la cancha, el Barcelona tendría esperanzas de marcar. Incluso si se trata de una tanda de penaltis. Messi, como columna vertebral del equipo, también debe participar. Es una batalla de pelota. Es imposible reemplazarlo ahora. Espagetti, el entrenador del Inter de Milán, también se frotó las sienes con ansiedad y gritó a la cancha. Espera, tengo que correr incluso si tengo la pierna rota. Vuelve a mi posición defensiva. Cuando el tiempo extra entró en 22 minutos, Messi y Suri llegaron al lateral del estadio tras una pelea. Se miraron el uno al otro. Aunque no hablaron, sus ojos estaban llenos de respeto. Este es el respeto de los dos mejores jugadores. Ambos comprenden los esfuerzos del otro. Pero hay en ellos una sensación de tenacidad. Hay muchos jugadores de primer nivel. Solo hay un campeón de la Liga de Campeones al año. Para leer novelas de Bauswan, vaya a Feilu Novel Network. Messi y Suri, las dos estrellas más deslumbrantes del fútbol europeo esta temporada, están ambos en esta final de la Liga de Campeones. La batalla llegó a su fin. Cada uno anotó dos veces para su equipo. Fue realmente difícil ganar el título de mejor jugador del juego. Los rostros de estos viejos del Inter de Milán. Parecían torturados. Cuando Messi anotó dos veces para poner el 2-0 en el marcador, ya estaban desesperados porque el partido había terminado temprano. Sneijder incluso estaba deseando regresar mañana por la mañana a Holanda. Solo Ronaldo creía que Suri, que guardó silencio en la primera mitad, eventualmente se despertaría y se convertiría en un león rugiente. Efectivamente, Suri anotó dos veces en el acto. Sacó por la fuerza al Inter de Milán del borde del acantilado. Su es de hecho el merecido rey del Inter de Milán. Pero después de que el juego entró en tiempo extra, miré a esos jugadores del Inter de Milán que luchaban hasta el punto de tener calambres en la cancha. Ellos entendieron. ¿Podrían persistir hasta este punto del juego y estar igualados con el poderoso Barcelona? Definitivamente no fue Suri. Gracias a todos. Los otros jugadores del Inter de Milán también jugaron un papel muy importante en defensa. Esto aseguró que Basara no superará aún más la puntuación. No puedo hacerlo. En el minuto 28 de la prórroga, el central Bastoni también sufrió calambres y cayó al suelo de dolor, tapándose la cara con las manos. Dios, termina rápido y llega a la tanda de penaltis. Zanetti comenzó a rezarle a su hermano pequeño en el palco. Y... Ju, ju, ju... Finalmente sonaron dos pitidos cortos y un orago. Se acabaron los 30 minutos de tiempo extra. Todavía no hay un ganador en el juego. Los jugadores del Inter de Milán cayeron instantáneamente al suelo como si hubieran sido electrocutados. El sudor que gotea de sus frentes se ha convertido en ríos. Sobre el césped del estadio anda Metropolitano. Por todas partes se llena el olor de su sudor. Se acertan los penaltis, las tandas de penaltis. Zulino se cayó a descansar. Incluso después de 120 minutos de la batalla futbolística más intensa del mundo. Tenía las piernas entumecidas y estaba tan cansado que perdió el conocimiento. Pero Zulino todavía puso las manos en las caderas y trató de pararse firmemente en el suelo. El juego. Aún no ha terminado. La tanda de penaltis está a punto de comenzar. Como máximo goleador del equipo, NG y Inua debe estar en la final. El juego está a punto de entrar en una tanda de penaltis. Según normativa, después de horas extras. Los jugadores no volverán al vestuario a descansar. En su lugar, descanse directamente en el campo durante 5 minutos. Dentro de estos 5 minutos. Los entrenadores de los dos equipos deben asignar rápidamente a los lanzadores de penales. Los jugadores del Inter se sentaron en el suelo, respirando con dificultad. Zulino simplemente se acostó y dejó que el masajista del equipo relajara sus piernas. Relaja tus músculos, muchacho, ya estás al borde de la menstruación. Zulino miró sus piernas rechonchas y los músculos latían débilmente. El dolor siguió llegando. Zulino quería conseguir una botella de spray de hielo y rociarlo en sus pantorrillas. Bajo el chisporroteo del hielo, el dolor en los músculos de sus piernas desapareció gradualmente. Puso las manos en el suelo y se levantó con dificultad. ¿Qué te parece, Zulino? ¿Tus músculos están bien? ¿Tú decides si quieres participar en la tanda de penaltis o no? La tanda de penaltis está a punto de comenzar. El entrenador Spagetti pregunta nerviosamente sobre la situación de cada jugador. Según el sentido común, los jugadores en la tanda de penaltis toman la iniciativa de aplicar. No son jugadores con buen juego de pies. Tirará un penalti. El tiro penal es una competición de juego de pies y fuerza mental. En muchos casos, los factores psicológicos son más importantes para la estabilidad del tiro penal. Es más, esto es una competición. La final de la Liga de Campeones. Ante los ojos de 67.000 espectadores de todo el mundo, un jugador que lleva un balón al punto de penalti se enfrenta a agucheos y gritos. La presión que soportó puede aplastarlo en un instante, provocando que se pierda el tiro penal incluso antes de que se patee. No, entrenador, no tengo nada malo en las piernas. Zulino sacudió su pantorrilla hacia Spagetti, sus ojos revelaban una gran determinación. Tengo que ejecutar el penalti y tengo que ejecutar el último penalti. Spagetti se sobresaltó y luego sonrió aliviado. El viejo entrenador italiano no dijo nada y en silencio levantó el pulgar hacia Zulí. Poder conseguir una persona psicológica tan fuerte que también tenga en cuenta las habilidades de tiro de los jugadores. Por supuesto que es suerte del Inter de Milán, pero no es la suerte de Spagetti. Está bien, Su, seamos los últimos en ejecutar el penalti. En una tanda de penaltis, el primer y el último jugador en ejecutar el penalti suelen ser los jugadores clave. Si el primer jugador que ejecuta el penal marca un gol o no marca la pauta para los siguientes jugadores. Y el último jugador en ejecutar el penalti es a menudo el factor decisivo para que el equipo pueda ganar. Al ver a Zulí tomar la iniciativa de asumir la responsabilidad más difícil, otros se reunieron alrededor de Spagetti. Los jugadores también tomaron la iniciativa de pedir ayuda. Solicité ejecutar el primer penalti. El hermano mayor Brozovic en el centro del campo se puso de pie. Mi segundo. El joven argentino Lautaro hizo su parte. Mi tercero. El extremo croata Perisic lo siguió inmediatamente. Mi cuarto. De Frey, el comandante de retaguardia conocido por su calma en la cancha, levantó la mano. Al ver a los discípulos inscribirse con tanto entusiasmo, nadie se rindió. A los ojos del técnico del Inter de Milán, Luciano Spagetti, había una mirada magnífica. Bien. Brozovic, Lautaro, Perisic, Debrey, Su. Ustedes son los jugadores que lanzaron los tiros penales en nuestras primeras cinco rondas. Las primeras cinco rondas de la tanda de penaltis son cruciales. En el combate real, hay muy pocas tandas de penaltis que no puedan determinar al ganador en cinco asaltos. Pero para estar seguro, Spagetti aún así organizó el siguiente titular principal. Inglaterra, Vecino, Asamoah, D'Ambrosio y otros están clasificados en orden. Los cinco primeros del conjunto azulgrana son Coutinho, Rakitic, Busquets, Alaba y Messi. En las gradas, había una estrella guapa que llevaba gafas de sol y su cabello estaba engominado con gel. Se apoyó en su silla, miró la escena y miró su precioso reloj Bacheron Constantin. Ya casi es hora de empezar. Realmente no es fácil llegar a este punto. Esta superestrella no está sentada en el palco big de la estrella del Inter de Milán ni en el territorio de la estrella del Barceloncia. En cambio, está sentado en un lugar neutral. Él es la superestrella del fútbol cristiano Ronaldo. Pero al lado de Ronaldo, no hay nadie. No es sólo una cuestión de apariencia. Al contrario, el estatus de las personas sentadas a su lado no es inferior al del Barcelona y el Inter de Milán. Para leer novelas de Boussouan, vaya a Feilu Novel Network. Raúl, Casillas, Piet. Ronaldo, Trezeguet, Gaby Neville, Ferdinand, simplemente elige cualquiera de estas leyendas del Real Madrid, Juventus y Manchester United. Y en aquel entonces eran todopoderosos en el fútbol. Cristiano, eres mejor en los tiros penales. Sería fantástico si pudieras salir al campo y capturarlos. El príncipe Raúl del Real Madrid, que estaba sentado junto a Ronaldo, bromeó con una sonrisa. Ronaldo llegó al Real Madrid en 2009. En ese momento, Raúl llegó al ocaso de su carrera y dejó el Real Madrid por el Schalke de la Bundesliga al año siguiente. Aunque los dos fueron compañeros de equipo sólo durante un año, Raúl fue bastante bueno con Ronaldo cuando llegó por primera vez al Real Madrid. Usó su condición de hermano mayor del equipo para ayudar a Ronaldo a integrarse activamente en el equipo. La relación es buena, por eso Raúl puede burlarse de Ronaldo con tanta naturalidad. Ronaldo sonrió torpemente y no respondió. Esta temporada, la Juventus fue derrotada por el Inter de Milán y sólo entró en el top 16 de la Liga de Campeones. Ronaldo, que solía llevar al Real Madrid a dominar la Liga de Campeones, está tan deprimido. Los portugueses que ganaban premios individuales o colectivos en el Real Madrid experimentaron por primera vez lo que se siente al no obtener resultados en una temporada. A Ronaldo no le desagrada Zulí, el hermano pequeño que le robó el campeonato de la Serie A incluso le gusta. Dado que ambos trabajan bajo el mismo agente, se puede decir que son hermanos. En segundo lugar, Ronaldo también aprecia el desempeño de Zulí en la cancha. No hay muchos jugadores que puedan admirar. Zulí. Hermano, Ronaldo se volvió hacia la leyenda del Manchester United Río Ferdinand detrás de él y le dijo. Adivina el resultado, apostemos 100 libras, ¿quién ganará la tanda de penaltis entre el Inter de Milán y el Barcelona? Leo Fernando pensó un rato. Apuesto por Bassa. ¿Por qué? Cristiano, ganamos juntos la Champions. Como sabes, la experiencia es una parte muy importante de la Liga de Campeones, especialmente en la tanda de penaltis, donde la calidad psicológica es mayor que el juego de pies. ¿Entonces crees que el Barcelona tiene más experiencia ganadora que el Inter de Milán? No se trata solo de la experiencia de ganar el campeonato, sonrió Ferdinand. Cuenta los jugadores en el campo del Inter de Milán, ¿cuántos de ellos han jugado en la Liga de Campeones? Me temo que solo hay unas pocas personas de Inglaterra y Perisic. Por otro lado, el Barcelona es un habitual de la Liga de Campeones cada temporada. Participé comentando muchos partidos de la Liga de Campeones del Barcelona en Ski Sports la temporada pasada. Se puede decir que han pasado cuatro años desde la última vez que el Barcelona ganó la Champions. Han esperado demasiado. Es hora de que un equipo como Messi vuelva a disfrutar de la gloria de ser el número uno de Europa. Creo que todos quedarán convencidos cuando gane el Barceloncia. Cuando Ronaldo escuchó esto, se tocó la nariz con una expresión de desdén en su rostro. Recordó cuando estaba en el Real Madrid. Había sido oponente de Messi durante nueve años y enemigo mortal del Barcelona durante nueve años. Para este equipo, pero no tiene nada de bueno. Pero desde que el Inter de Milán ganó el campeonato por última vez en 2010, han pasado nueve años desde que el Inter de Milán ganó el campeonato. ¿Por qué no puede ser el Inter de Milán? Está bien, entonces apuesta por el Inter de Milán y esperaremos y veremos. Y... empieza el penalti. El Barcelona ejecutó primero el penalti. El primero en lanzar el penalti fue el exjugador del Inter de Milán y actual lateral izquierdo del Barcelona, Coutinho. El alto portero anda estaba en la línea de gol, girando constantemente su cuerpo en un intento de causar interferencia visual al brasileño. Pero Coutinho ni siquiera le miró. Corre, dispara. Meta. Engañó al portero. Coutinho apretó los puños y saludó con fuerza. Luego caminó hacia sus compañeros del Barcelona que estaban en el centro del campo y lo aplaudieron. Bien hecho, gran tiro. Comienzo perfecto, Coutinho. En la primera ronda jugó el centrocampista del Inter de Milán, Brozovic. Recogió el balón del suelo, lo besó y luego hizo la señal de la cruz en su pecho. Él dio una patada de carrera y empujó el balón. Brozovic empujó el balón con firmeza hacia la esquina inferior derecha. Aunque el portero del Barcelona, Gersgen, calculó correctamente la dirección del disparo. La velocidad extremadamente rápida de la pelota que se pega al suelo está fuera de su alcance. Bonito. Brozovic del Inter de Milán no se queda atrás. Después de marcar el gol, Brozovic parecía inexpresivo y frío. Como se esperaba del comandante del centro del campo del Inter de Milán, su mentalidad es muy estable. Después de la primera ronda de la tanda de penales en la final de la Liga de Campeones, los dos equipos empataron 1-1. En la transmisión televisiva en vivo, tanto el Barcelona como el Inter de Milán recibieron dos puntos verdes, lo que significa que ambos marcaron goles aquí. En octavos, fue entre Rakitic del Barcelona y Lautaro del Inter de Milán. Los dos equipos se colocaron en fila cerca del arco del medio campo, con las manos sobre los hombros de sus compañeros. Miraron en dirección a la portería y dieron la bienvenida. El regreso de Rakitic del equipo. En ese tiempo, me encontré con Brozovic, compañero de equipo de la selección croata 360, que venía hacia mí. Tu juego de pies no es malo, joven. Rakitic y Brozovic bromeaban. Brozovic lo miró con desprecio y no tuvo palabras. Los dos son camaradas cercanos en la selección nacional. En el Mundial de 2018, la selección croata que llegó a la final, ambos participaron como protagonistas principales en el partido contra Francia. En ese momento, eran camaradas que jugaban juntos, pero hoy, en la final de la Liga de Campeones 2018-2019, los dos se convirtieron en un ojo por ojo. Los oponentes lucharon durante 120 minutos en este estadio de Madrid y fue difícil decidir el ganador. Los partidos de fútbol a veces son tan mágicos. El cambio entre compañeros de equipo y oponentes a menudo ocurre en un instante. El jugador Rakitic colocó el balón y lo apuntó deliberadamente a la derecha de la portería. Oye, grandullón, voy a patear hacia la derecha, ten cuidado. Ante el planteamiento rival de trastocar la mentalidad del portero. La astuta Anda sonrió levemente. Aunque el jugador de 35 años jugó por primera vez la Liga de Campeones e incluso la final de la Liga de Campeones. Pero Anda era muy bueno parando los tiros penales. ¡Qué buen jugador! Entre los porteros en activo de la Serie A, es el que detuvo más tiros penales de la Liga, hasta 28. Anda realizó una acción ante Rakitic que sorprendió a todos. Está bien, patealo aquí, solo patealo. El portero del Inter de Milán dio deliberadamente un paso hacia la izquierda, amplió el área por el lado derecho de la portería y le hizo una señal a Rakitic, esto es ancho, pateas hacia la derecha. Esta acción dejó atónito a Rakitic. Frente allí, el árbitro hizo sonar su silbato para señalar el penalti. Pero. Rakitic no echó a correr, sino que se quedó helado en el acto. En tres segundos. Los engranajes en su mente giraban muy rápido. ¿Hacia dónde debo patear? Izquierda. Este tipo comprime el espacio de la izquierda a un área muy pequeña. Si pateas hacia la izquierda, probablemente serás bloqueado. Bien. Me pidió que jugara en el lado derecho, entonces jugué en el lado derecho. ¿No es esto una trampa? Ah, no, fui yo quien quiso patear el lado derecho y vi a Rakitic inmóvil durante mucho tiempo. Anda se sintió feliz. Este niño cayó en una trampa. El árbitro recordó en voz alta. Rakitic, apúrate y lanza el penal. Este recordatorio. La mentalidad de Rakitic es aún más caótica. Empezó a correr con fuerza. Un paso, dos pasos, tres pasos, ni siquiera pensé en qué dirección patear hasta el último paso. Zulí, que estaba en el círculo central con la mano sobre su oponente, miró fijamente a Rakitic. Al ver acercarse a Rakitic, los ojos de Zulí se iluminaron. Este tipo dudó, hay algo que decir al respecto. Y... Estallido. Realmente obediente. Te pedí que dejaras patear el lado derecho, así que realmente lo hiciste. Luego agitó sus brazos con guantes blancos de portero hacia sus compañeros en el círculo central. Rakitic, que falló el penalti, regresó al equipo en desgracia. Lautaro se dirigió al punto de penalti. Le hizo un gesto de aprobación a Anda, que estaba parada en la línea de fondo, con una expresión relajada en su rostro. Rakitic, que cobró el primer penalti en el segundo asalto, falló el balón. Para leer novelas emocionantes, ve a Feilu Novel Network. Ahora es Lautaro quien tira el penalti. Mientras Alejandro marque este gol, el Inter de Milán liderará al Barcelona 2-1 en la segunda ronda. Espero que aproveche esta oportunidad. Lautaro tiene una figura rechoncha. Debajo de su cabello corto como un erizo, hay un par de ojos agudos y profundos. Toda la persona exuda espíritu de lucha. Por eso, los aficionados del Inter de Milán en el país dragón también lo llaman cariñosamente a Gaitin. Joven y peligroso. Tiene la astucia de un jugador sudamericano. Cuando soltó el balón, lo colocó deliberadamente muy adelante, casi cruzando el punto de penalti blanco. El portero del Barcelona, Herzgen, se encontraba en la línea de gol. Comuníquese rápidamente con el árbitro para indicarle, árbitro, su balón estaba demasiado adelantado. El árbitro corrió y bajó la cabeza para comprobar la posición del balón. Lautaro extendió las manos con cara de inocente y le dijo al árbitro. Si miras con atención desde arriba, la proyección vertical del balón está un poco en el punto de penalti. No cometí ninguna falta. No escuches sus tonterías. El árbitro asintió e indicó que no había problema con la colocación del balón por parte de Lautaro. Este episodio también hizo reír a Ronaldo en el palco Big del Inter de Milán. Le dio unas palmaditas a Baggio, cuyo rostro estaba pegado al cristal de la ventana, y dijo. Lo he dicho antes, los argentinos son muy ladrones, mucho más ladrones que nosotros los brasileños, Lautaro es un niño tan inteligente. Casi movió el balón hacia adelante, al menos 20 centímetros más cerca de la portería. Baggio no habló y miró a Ronaldo con nerviosismo. El corazón de la estrella negazurri latía con fuerza en ese momento. Tiene recuerdos dolorosos de los tiros penales que no puede recordar. La final del Mundial de 1994. Brasil y los dos equipos de fútbol tradicionales de Italia compitieron en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles, Calicenia. Antes de este partido, Italia y Brasil habían ganado tres veces la Copa del Mundo. Los dos equipos estaban empatados 0-0 en el minuto 120 antes de que Baggio lanzara el penalti. Baggio solo pudo mantener la esperanza de ganar marcando un penal, pero marcó un penal y Brasil ganó la Copa del Mundo 3-2. La espalda de Baggio estuvo sola durante mucho tiempo después de fallar el penalti. Esta es una imagen clásica de la Copa del Mundo, que entristece a innumerables fanáticos que apoyan a Italia y aman a Baggio. Y Baggio se ha ganado el título de príncipe melancólico, pero no es una buena palabra. Lautaro, coge energía y mete el balón. El corazón de Baggio se apretó y sus ojos cuando miró a Lautaro estaban llenos de expectación. ¡Ju! Cuando Lautaro escuchó el silbato del árbitro, rápidamente echó a correr. Tres pasos y dos pasos hacia el fútbol. El empeine es una pasada. Dale al medio. El portero del Barcelona cometió un error de cálculo y corrió hacia la izquierda, viendo el balón entrar en la red. ¡Ah! ¡Ah! La presión en todo el cuerpo de Lautaro se liberó inmediatamente. Levantó los puños en alto, agitó el puño y rugió a los fanáticos del Inter de Milán que lo vitoreaban en las gradas. La segunda ronda de tiros penales. El Inter de Milán ganaba 2-1. En el palco de estrellas del Inter estallaron violentos victores. Estas estrellas legendarias que alguna vez jugaron para los Nerazzurri. Me siento tan feliz como si hubiera vuelto a marcar con el balón para el Inter de Milán. Roberto Baggio golpeó la ventana de cristal que tenía delante. ¡Auge! Toda la habitación estaba temblando. Relájate, relájate amigo, Ronaldo abrazó a Baggio por detrás, con una sonrisa emocionada en su rostro, estamos solo a la mitad del juego, no te emociones. Los ojos de Baggio ya estaban rojos. Metió la cabeza en la grasa del cuerpo de Ronaldo. De 1998 a 2000, ambos fueron compañeros en el Inter de Milán durante dos años. Cuando los dos pelearon lado a lado, ya sea que Baggio e Anotara o Ronaldo. El tiempo vuela. Han pasado 20 años y Ronaldo está gordo como un globo en la final de la Liga de Campeones de 2019. Abrazo. Ninguno de los dos puede marcar más goles que el Inter de Milán, pero la sangre azul y negra que fluye a través de ellos fluye en la próxima generación de jugadores del Inter de Milán. Es posible que los amigos del público no puedan verlo, pero desde mi perspectiva, puedo ver a Baggio y Ronaldo abrazando apasionadamente el gol de Lautaro en el palco de estrellas del Inter de Milán. Saltaron sosteniéndolo. Dios mío, amigos de la audiencia, vi una escena así cuando comencé a trabajar como comentarista. Al verlo de nuevo, no puedo creer que hayan pasado 20 años y Duan Shuan estaba emocionado. Intentó con todas sus fuerzas calmar la oleada emocional en su corazón, pero las lágrimas brotaron de sus ojos involuntariamente. Sacó un pañuelo y se secó las comisuras de los ojos. ¿Podrá el gol de Lautaro darle al Inter de Milán la última risa en la tanda de penaltis? Veamos la tercera ronda. Penal fallado. La tercera ronda. Busquets del Barcelona vs Perisic del Inter de Milán. El cielo se vuelve gradualmente más brillante en Dragon Country, que está separado por 7 zonas horarias. En este momento Madrid son las 10 de la noche. La apertura de la cubierta del Estadio Banda Metropolitano de Madrid es muy amplia. Si vuelas lo suficientemente alto en un helicóptero, puedes ver que la abertura del techo del estadio es como un enorme remolino. Inhalar. Busquets fue el primero en plantarse en el punto de penalti. Sus ojos estaban tan tranquilos como siempre. Después de muchos años de luchar en el campo de batalla, este jugador campeón aún puede mantener la calma incluso cuando el árbitro se retira. Durante el descanso, se alisó el cabello despeinado por el sudor. Fue como si el penalti fallado por su compañero Rakiti que en el segundo asalto no hubiera tenido impacto en su mentalidad. Mira la transmisión en vivo. La afición china empezó a maldecir a Busquets. No puedo patearlo, no puedo patearlo, no puedo patearlo, no puedo patearlo. Masturbación, Profesor Bu. Masturbación. Profesor Du, deje de fingir que hablamos en serio, lloremos junto con Rakitic. O fallas o te atacan, créeme. Dios, por favor dale al Profesor Bu la fuerza para fallar el penalti. Nadie puede robarle el título de la Liga de Campeones a su Lee. Sin embargo, las cosas no se desarrollaron como esperaban los fanáticos de Dragon Country. Busquets utilizó los falsos movimientos de su cuerpo y se torció el tobillo en el momento de tocar el balón, engañando al portero del Inter de Milán, Andanovic. Dos instantáneas. El balón pegó en la red y lo hizo de una vez. Busquets no celebró a gritos tras ganar cuatro veces la Champions. Parecía estar acostumbrado a esto. Simplemente aplaudió frente a la afición del Barcelona que lo vitoreaba. Luego regresó silenciosamente al equipo en el círculo central. Para leer novelas de Bauswan, vaya a fail un novel network. Todo le llegó a Perisic. Depende de si podrá seguir liderando en la tercera ronda. Croata. Cabe mencionar que en esta final de la Liga de Campeones había tres croatas en el campo. Rakitic del Barcelona, Brozovic y Perisic del Inter de Milán. Este país tiene una superficie de poco más de 57.000 kilómetros cuadrados y una población total de sólo 4,7 millones. En Longuo, este es el tamaño de una ciudad de tamaño mediano a nivel de prefectura. Pero este país llegó a la final del Mundial del año pasado, pero lamentablemente perdió ante Francia. Un año después, tres croatas más participaron en la final de la Liga de Campeones. Se puede decir que no importa cuál sea el resultado de esta tanda de penaltis, Si el Barcelona o el Inter de Milán ganan la Liga de Campeones, los croatas están en la cima de Europa. ¿Cuál es el motivo que crea este mágico suelo futbolístico en esta tierra? Es realmente curioso y envidioso. Perisic tiene un rostro único en Europa del Este. Su rostro es delegado y estrecho. En palabras de la gente del reino dragón, parece un caballo. Y cuando corre por el campo sin escatimar esfuerzos, es realmente como un caballo que puede viajar miles de kilómetros al día. El caballo. Pon la pelota en el suelo. Perisic se puso las manos en las caderas y respiró hondo. Una cosa sobre Perisic es que tiene ambos pies dominantes. Al pasar el balón y disparar en el campo, te resulta difícil saber cuál es el pie débil. La información del jugador que obtuvimos muestra que su pie biológico dominante es diestro, lo que significa que es diestro. Pero a juzgar por su posición actual y se está preparando para usar su pie izquierdo para lanzar un penalti. Este es un jugador que da miedo. Mientras el árbitro hacía sonar el silbato. 417 Perisic dio un paso adelante con sus largas piernas dadas por su altura de 1,89 m y echó a correr rápido. Aunque el portero del Barcelona, Herzgen, siguió girando su cuerpo de izquierda de derecha, tratando de darle a Perisic una interferencia visual. Pero el alto Crodian ni siquiera miró al portero, se apresuró y disparó con fuerza. Y... Estaba tan enojado que obviamente lo derribé. Después de realizar la parada, el portero del Barcelona, Herzgen, se levantó del suelo y pateó el poste con enojo. Predijo la dirección del disparo de Perisic y derribó al portero volador con las yemas de los dedos. ¡Vamos! Pero... El disparo del croata fue tan potente e irrazonable. Incluso si el portero lo derribara, aún así no pudo evitar que el balón golpeara la portería. Matarte a tiros. Perisic escupió en el suelo, se dio la vuelta y regresó. Fue recibido con aplausos por parte de sus compañeros. Genial, esta patada sube la moral. Solo para destruir la confianza de Genersgen y aliviar su ira. Bravo Perisic. Zully avanzó y fue el primero en abrazar a Perisic. La mano que lo abrazaba golpeó con fuerza la espalda de su compañero de equipo. Luego se volvió hacia Devere y le dijo. Es tu turno, amigo, mete el balón y luego seré yo el último en resolver la batalla. La cuarta ronda de la tanda de penaltis de la final de la Liga de Campeones. Jordi Alba del Barcelona Vs de Bereux del Inter de Milán. Los dos salieron lentamente del equipo y caminaron hacia la portería. Estas dos personas. Hay una característica común. Todos son defensores. Alba es lateral. Un producto de la formación juvenil de la Masía con una trayectoria contrastada. Desde su ascenso al primer equipo juega en Barceloncia. Es conocido por su velocidad y habilidad con los pies. Es una parte indispensable de la organización defensiva del Barceloncia. Devere es un defensor central tradicional y profundo. A diferencia de Alaba, que partió desde muy alto y nació con la llave de oro de su carrera. El holandés debutó con el Feyeno Orden la Eredivisie. Tras ir emergiendo poco a poco, volvió al Alacio de la Serie A en 2014 con un valor de 7 millones en la Liga de Campeones. Cuatro años con las Águilas Azules. Jugó de manera constante y continuó perfeccionándose en esta liga mundialmente famosa por su defensa en cadena y sus tácticas técnicas. Se ganó el favor del gigante de la Serie A, el Inter de Milán. En la ventana de verano de la temporada pasada. Se unió al Inter de Milán en forma gratuita. Devere ya tenía 26 años en ese momento. Perfectamente integrado en el equipo. En la temporada en la que el Inter de Milán ganó el campeonato de la Serie A, como principal defensa central del primer equipo, jugó casi todos los partidos. Según las estadísticas. Ha jugado 48 partidos esta temporada. Solo superado por el portero del Inter de Milán, Andanovic, que jugó 52 partidos, y Zulí, que jugó 50 partidos. Es una parte indispensable de la estructura de la quilla principal del Inter de Milán. Esta ronda es interesante. Los dos equipos enviaron por unanimidad a dos defensores para que se hicieran cargo. Pero no subestimes a estos dos defensores. Las habilidades que muestran en la cancha no son menores que las de los delanteros y mediocampistas. Echemos un vistazo al duelo entre estos dos defensores y el portero contrario. En la tanda de penaltis, una vez determinado el orden de los tiros de los dos equipos, no cambiará. Así que en esta ronda el Barcelona será el primero en ejecutar el penalti. Devere corrió hacia Anda y le susurró. He observado que ya sea que Alaba pase o dispare, le gusta usar habilidades y no le gusta usar la fuerza. Ten cuidado cuando empuje las dos esquinas inferiores de la portería. Está bien, lo tengo hermano. Anda asintió levemente, pensando rápidamente en contramedidas. Alaba guardó el balón. Este jugador que no es alto y tiene una figura corpulenta. Razón por la que puede ocupar un lugar en la línea defensiva del Barcelona llena de talentos. En virtud de su tiene un coeficiente intelectual de golf muy alto. Es muy bueno pensando y utiliza los movimientos falsos de su cuerpo para confundir a sus oponentes y provocar resultados inesperados. ¡Ju! El árbitro pita y Alaba se echa a correr. Se comportó con mucha calma. Durante la fase previa, miró fijamente al balón en lugar de al portero a Anda. El quinto paso de la carrera, en el momento en que se puso de pie, de repente levantó la cabeza y miró hacia el lado izquierdo de la portería. Inmediatamente mueve su pierna y dispara. Es una jugada en falso que confunde al portero. Próximo. Anda rugió y, en el momento en que Alaba tocó el balón, corrió hacia el lado derecho de la portería. ¡Y! ¡Ja ja ja ja! Lo adiviné, muchacho. Anda se lanzó de lado y sostuvo el balón firmemente en sus brazos. Después de salvar el tiro penal de Alaba, estaba tan emocionado que pateó el balón y lo tiró. La pasión en su corazón fue liberada. Este fue el segundo penalti que le atajó el Barceloncia. Al ver que su pelota fue salvada, Alaba se llevó las manos a la cabeza con expresión de incredulidad. Él realmente vio esto. Entonces sucedió algo más dramático. El árbitro corrió hacia Anda, el portero del Inter que celebraba con entusiasmo, y le mostró una tarjeta amarilla. Advierta al portero que una vez finalizado el tiro penal, no puede patear el balón a voluntad. Anda no estaba molesto, parecía alegre. Incluso le dio la mano al árbitro. Esto divirtió a sus compañeros del Inter de Milán que estaban uno al lado del otro en el círculo central. Es curioso, es el último partido y todavía te dan una tarjeta amarilla. Ja ja ja, esta tarjeta amarilla vale la pena. ¿Qué pasaría si este tipo, Anda, detuviera un tiro penal en el quinto asalto, pateara el balón nuevamente, convirtiera dos amarillas en una roja y fuera expulsado? No importa, dijo Zully con cara tranquila, ya habíamos ganado el campeonato en ese momento, y no importaba incluso si recibiera tres tarjetas rojas. Ver al Barcelona salvarse dos tiros penales. Los jugadores del Inter de Milán estaban muy felices. En total solo hubo cinco goles. Dos se salvaron. El Inter de Milán tiene grandes posibilidades de ganar en la tanda de penaltis. Zully miró al suelo con los pies un par de veces. Ahora depende de Devere. Si mete este penalti, le metemos cuatro en la cuarta vuelta y el Barcelona mete dos en la cuarta vuelta, entonces ganaremos directamente. Ni siquiera tengo que jugar. Ahora. Anda, que detuvo el tiro penal, regresó a la línea de fondo. Devere en el fondo. Camine lentamente hacia el punto de penalti. Cuando dos personas se cruzan. Anda no dijo nada. Pero la mirada en sus ojos cuando miró a Dovela y estaba llena de expectación. La situación ahora está muy clara. De las cuatro rondas de tiros penales del Barcelona, dos fueron salvadas y solo dos fueron anotadas. Y el Inter de Milán acertó todos los hits en las tres primeras rondas. En otras palabras, explicó apasionadamente Duan Suan en el lugar, escupiendo, amigos del público, digamos que mientras Devereux marque el cuarto tiro penal, el Inter de Milán será derrotado directamente en la tanda de penaltis. Barcelona, gana la Liga de Campeones en la temporada 2018-2019. No es necesario jugar la última ronda, el juego termina inmediatamente. Para leer novelas emocionantes, ve a Feilu Novel Network. Quizás sea por esto. Después de que el Barcelona, que ejecutó el primer penalti, fallara el tiro penal en esta ronda, los 67.000 espectadores del Estadio Banda Metropolitano comenzaron a inquietarse. ¿Puedes ir al lugar? Las personas que ven la final de la Liga de Campeones son fanáticos del fútbol. Aunque todos estén agitados, sus actitudes son diferentes. La afición del Barcelona en la grada izquierda es como un gran enemigo. Aterrorizado. Un joven aficionado con gafas de montura negra incluso enterró la cabeza en un pañuelo de aficionado del Barcelona y no se atrevió a mirar. El padre que estaba a su lado sostenía su camiseta con una mirada muy solemne. Genersgen, por favor trabaja más duro. El portero del Inter de Milán detuvo dos tiros penales. Al menos debemos salvar este penalti. Una hermosa fan rubia a su lado parecía muy irritable. Se desabrochó los tres botones del cuello. No le importaba en absoluto que su ondulante figura quedara expuesta. Vamos, Gersgen, gritó su oración en voz alta, si puedes salvar esta pena, dormiré contigo. Más aficionados del Barcelona guardaron silencio. Se sentaron en sus asientos en silencio. Las expresiones de sus rostros eran un atisbo de desesperación. Después de todo, el destino de su equipo está en manos de otros en este momento. Ser especifico. Está en manos del penalti de cuarta ronda del Inter de Milán. Mientras marque el penalti, el juego habrá terminado. Es realmente incómodo sentir que el destino no está en tus propias manos. Tan nerviosos como estaban los fanáticos del Barcelona, los fanáticos del Inter de Milán en las gradas estaban aún más nerviosos. Llevan nueve años esperando este último momento. Dios, por favor dale a Devere la fuerza para marcar este gol. Realmente no puedo esperar más. No espere hasta la quinta ronda. Terminemos con esto ahora. Es demasiado doloroso, y Devere también conoce el significado de su pelota. Aunque estaba reprimiendo su nerviosismo en la superficie. Pero mis pantorrillas todavía temblaban involuntariamente. Este es el momento más importante en la vida que han afrontado los holandeses en los últimos 27 años. Si entra, puede convertirse en un héroe. ¿No vas a entrar? Incluso si no marcan, el Inter de Milán no perderá inmediatamente. Pero perdió la oportunidad de convertirse en el héroe final y no estuvo a la altura de las expectativas de todos los fanáticos. ¿Estás listo para ser un héroe? Lo sé, pequeño, ¿estás listo? Con el sonido palpitante en su pecho, Dove la L. hablaba a su alma y lo animaba. Se secó las gotas de sudor de la cara. Luego hizo algo de lo que luego se arrepintió mucho. Miró al portero del Barcelona Gersgen. A esta mirada, vio una mirada extremadamente aguda y feroz como la de un hombre lobo. Ah, esto es, según Gersgen. ¿Qué significa dejar el destino en manos de los jugadores del Inter de Milán? No existe. Mientras salve esta pena. La tanda de penaltis nunca termina. Soy alemán y mi destino solo lo puedo controlar yo mismo. Estallido. En el momento en que Devere disparó el balón hacia la izquierda, Gersgen hizo un salto lateral. Salvó el balón fuera del área. Ah. Saltó del suelo, como un oso negro en el bosque salvaje. Le gritó a Devere, a sus compañeros del Barcelona y a la afición del Barcelona en las gradas. Y ambos equipos fallaron penales en una ronda. La tanda de penaltis llegó a la ronda final. Bajó mucha presión. Incluso el firme central de Briggs falló un tiro penal. Al ver que el oponente no logró anotar. Los jugadores del Barcelona en el círculo medio también pasaron de la dificultad para respirar a un suspiro de alivio. Acabó de esquivar una bala. Especialmente Alba, que no logró pasar a cuarta ronda. Enterró profundamente la cabeza en el hombro de su amigo Messi. Había lágrimas en sus ojos y sus ojos estaban rojos. Por su error, el Barcelona casi se va a casa de inmediato. Aún tenemos posibilidades, hermanos, crean a nuestro portero. Messi animó en voz alta a sus compañeros. Pero aún así, el rostro de Messi seguía solemne. ¿Sabía que algunas cosas estaban fuera del control del Barceloncia? Después de las primeras cuatro rondas, el Barcelona marcó solo dos goles. Inter de Milán En la quinta ronda de la ronda final, Barcelona debe cumplir dos condiciones. La primera es que Messi, que lanza primero el penalti, no puede equivocarse. Si no anotas, los dos equipos quedarán empatados a 3-3 después de cinco rondas, y la tanda de penales se arrastrará a la quinta ronda. Escenario. Ah, la tanda de penaltis finalmente entró en la quinta ronda. Nos dimos cuenta de que ni Messi ni Zulí, las máximas estrellas de los dos equipos, jugaron. ¿Aparecerán juntos en la ronda final para un PK definitivo? Aunque el orden de la tanda de penaltis se determina antes de la tanda de penaltis. 600, solo los jugadores y entrenadores del equipo saben quién lanzará el penalti. Ni el público ni los jugadores del rival lo saben. Entonces, cuando llegó la ronda final de la tanda de penaltis, no solo la afición del Barcelona sino también los jugadores del Inter de Milán miraron a Messi. La intuición de los jugadores. Todos piensan que Zulí y Messi son los dos que controlan el destino del equipo en la última ronda. Después de todo, solo ellos son dignos de este estatus en el equipo. Salir. Los dos caminaron juntos hacia la meta. Al ver esta escena, los fanáticos de long-count y ya estaban emocionados. Ese hombre finalmente apareció. Duan Shuan ya estaba emocionado. Extremo. Amigos del público, habéis leído bien. La ronda final es un enfrentamiento entre Messi y Zulí. Solo estas dos personas pueden soportar la presión del mundo entero y lanzar el penalti final. La ronda más crucial está aquí. Si Messi no marca, el Inter de Milán ganará directamente la Liga de Campeones. Messi anotó, Zulí no y entramos en la sexta ronda. Messi marcó, Zulí también marcó y el Inter de Milán ganó el campeonato. Considerándolo todo. La iniciativa en el juego todavía está firmemente en manos del Inter de Milán. Zulí y Messi caminaban uno al lado del otro. En ese momento, los dos se miraron. Messi, de 32 años, tenía una gran barba. Zulí, de 18 años, tenía la cara verde. Había una diferencia de edad de 14 años entre los dos. Gente, simplemente caminando uno al lado del otro. Messi le sonrió a Zulí. En esta sonrisa, estaba tanto su propia confianza como su admiración y confianza en su oponente. Como veterano que ha ganado 4 Champions, ha conseguido 5 goles de oro. El número de goles marcados por Messi en la Liga de Campeones es incluso mayor que el del jugador de primer año de la Serie A, Zulí. Más. Messi ha comido más sal que Zulí. Pero aún así, Zulí, que camina uno al lado del otro, tiene la ventaja en el juego. No importa lo que le pase a Messi. Mientras Zulí marque el penalti, el Inter de Milán derrotará al Barcelona y ganará la cuarta Liga de Campeones en la historia del equipo. Zulí también sonrió cortésmente. Hacer clic. La cámara grabó este momento. Muchos años después, cuando Zulí se jubiló. La escena en la que él y Messi se sonrieron en la final de la UEFA Champions League de 2018 a 2019 fue mencionada repetidamente por innumerables fanáticos. Algunas personas dijeron. En este momento, los engranajes del destino comenzaron a girar y comenzó el proceso de alternancia entre nuevos y viejos campeones de fútbol. Para leer novelas de Baosuang, vaya a Feilu Novel Network. Hay quien dice que estas son las dos sonrisas más grandes del fútbol. Por las sonrisas de los dos, no se puede decir cuál es el perdedor. Veinte años después, Lautaro, retirado como entrenador del Inter de Milán, tiene las huellas del tiempo en el rostro. Haciendo honor al estilo de un jugador profesional de aquel entonces. Pero cuando jugó la final de la Liga de Campeones hace 20 años, los ojos del entrenador del Inter de Milán, Lautaro, de repente brillaron de emoción y rompió a llorar. Nunca olvidaré la tanda de penaltis entre Madrid y Barcelona en el verano de la temporada 2018-2019. Cuando mi compatriota de la selección Messi y mi querido compañero Zully caminaron uno al lado del otro hasta el punto de penalti. Las figuras traseras de ellos dos están profundamente reflejadas en mi mente y nunca las olvidaré. En ese momento me di cuenta claramente de que los dos mejores hombres del fútbol estaban cumpliendo su misión. Luchar hasta el último momento por el equipo, los aficionados y el honor. Sabes, en nuestra era, todo Alejandro tenía un sueño. Jugar junto a Messi. Como argentino, tengo suerte. No solo jugué junto a Messi en la selección nacional, sino que también me convertí en compañero de Zully en el Inter de Milán. Como jugador profesional, este es un momento que siempre recordaré en mi vida. Infinidad de personas me han preguntado, entre mis compañeros, ¿Quién es mejor, Messi o Zully? No puedo responder a esta respuesta. Amo profundamente a estas dos personas. Ambos son mis ídolos. Pero la temporada 2018-2019 fue la más gloriosa de mi carrera y nunca la olvidaré. Y... Quinta ronda. Messi-PK Zully. El duelo entre estas dos personas. Es bastante fatídico. Según la geografía. Caba un hoyo en la capital imperial del Reino Dragón. Atravesando el núcleo caliente de la Tierra, penetró verticalmente. Cuando emerges del otro lado de la Tierra. Es el Buenos Aires de Argentín. Dos tramos de este túnel geocéntrico virtual. Nacieron dos grandes futbolistas. Esta es la primera vez que los dos se enfrentan en un campeonato importante. Messi cobró el primer penalti. Parado en la penalización de doce yardas. Messi miró el balón y se tocó la barba. A juzgar por la expresión. No puedes adivinar lo que está pensando a Tim Kiwan. ¿En qué está pensando Messi pensativamente? ¿En qué estaba pensando? Quizás sólo él mismo lo sepa. La carrera de Messi. Disparar. He un arco de luz. Como un arco iris en el cielo. Penalti de cuchara. Este balón sorprendió instantáneamente a todos los jugadores del Barcelona y del Inter de Milán. El balón voló lentamente hacia el centro de la portería. Si anda se queda quieto. Ni siquiera necesitaba moverse. Podía atrapar la pelota fácilmente con una mano grande. Pero anda ya había pronosticado mal el balón y cayó a la izquierda de la portería. Ver el balón volar desde arriba de su cabeza hacia la red. Era demasiado tarde para levantarse y salvar de nuevo. Este penalti con cuchara encendió instantáneamente la pasión de la afición del Barcelona. ¿Dios mío, Messi realmente cobró un penalti con cuchara? No me equivoco, ¿verdad? En la quinta ronda de la final de la Liga de Campeones, en la tanda de penaltis, Messi lanzó un penalti. Sólo Messi tiene tanta valentía. Messi, nuestro rey del fútbol. Su, ¿tienes miedo ahora? Messi vio cómo el balón caía suavemente hacia la red. Miró la expresión impotente de anda en la portería. Volvió la cabeza y caminó de regreso. Una sonrisa imperceptible cruzó por la comisura de su boca. Sólo quiero usar una cuchara para lanzar un penalti y hacer que la defensa interna de su colapse. Un movimiento tan sencillo. ¿Presionará a Sully? Sully miró en silencio la espalda de Messi. No pudo evitar apretar los puños. Está bien, Messi. Me presionaste deliberadamente con un penalti con cuchara, ¿verdad? Bueno. Déjame, Sully, tomar toda la presión. La espalda de Messi se ha desvanecido. Ganador del penalti que anotó una cuchara. No volvió a la cola. En cambio, se detuvo a medio camino. Dio la vuelta. Mire a Sully, que está lanzando el balón al punto de penalti. Messi dejó a Sully con la vista trasera. Y Sully en este momento. A los ojos de Messi, también es una figura desde atrás. No podía ver claramente la expresión de este país dragón. No pudo entenderlo. El estado de ánimo de Sully en este momento es nervioso, inquieto o lleno de confianza. Aunque Messi ha recorrido innumerables caminos heroicos en su carrera. En este momento. Solo puedo mirar la espalda de Sully en silencio. Además de rezar por Barcelona en mi corazón. Oremos para que el dios de la península ibérica favorezca a este club. Rezar para que el alma de la masía tenga un destello de inspiración y deje que el disparo de Sully falle. O ser salvo. Además. Messi no puede hacer nada. Nada puede hacerse. Se santiguó en silencio. Luego levante los dedos índices de ambas manos hacia el cielo. Hay una luz de oración en los ojos. Dios, marqué mi quinto penalti, cumplí mi misión. Deja el resto a Dios, dejar el resto a Dios. No. Solo queda el penalti final. El resto no se lo podemos dejar a Dios. Solo estará completamente en manos de Sully. Sully preparó el balón. Coloca este balón de fútbol blanco con el logo de la Liga de Campeones firmemente en el centro del punto de penalti. Al mismo tiempo, coloca el logo de la Liga de Campeones frente a ti. Antes de que el árbitro haga sonar el silbato. Sully no miró la pelota. Tampoco miró al portero del Barcelona, Gersgen, que constantemente giraba su cuerpo en un intento de causar interferencia visual a Sully. Levantó levemente la cabeza. Mirando hacia las gradas detrás de la portería. La ubicación de este stand. Es la zona donde los aficionados del Inter de Milán son mayoría. En esta tanda de penaltis. Estos fanáticos visten camisetas a rayas azules y negras. Haz tu mejor esfuerzo para ayudar al equipo. Cuando el Barcelona toma la delantera. Los aficionados abuchearon. Cuando los jugadores del Inter de Milán lanzan el penalti. Todos guardaron silencio. Tapándose la boca, temía hacer un pequeño ruido y afectar el estado de ánimo del jugador que ejecutaba el penalti. Aunque el comportamiento de la afición del Inter de Milán en el área detrás de la portería no afecta realmente la mentalidad del lanzador de penalti. Porque los aficionados del Barcelona y del Inter de Milán estaban básicamente divididos al 50%. El vanguardista estadio banda metropolitano de Madrid cuenta con una acústica de primer nivel. Las voces de los aficionados de todo el estadio se pueden concentrar completamente en el centro del estadio. Los aficionados de ambos bandos abuchearon, maldijeron, vitorearon y gritaron. Reunidos en una sinfonía caótica. Sacudió los timpanos de todos los jugadores que jugaron al fútbol sobre el césped. Incluso en ocasiones, durante la carrera, no se escuchaban los gritos entre compañeros. Pero Sully miró a los miles de aficionados del Inter de Milán detrás de la portería. Sus ojos se abrieron como platos. Parecía que quería animar a Sully, pero no se atrevió a gritar. ¿Cómo puedo ayudar a Sully a sentirse conmovida? Un tipo pequeño y gordo sentado en la primera fila detrás de la portería parecía recién ingresar a la escuela primaria. Lo que vestía era muy especial. Llevaba una camiseta que llevaba el capitán Zanetti cuando el Inter de Milán ganó la triple corona en 2010. Con la jubilación de Zanetti. Esta camiseta también fue anunciada oficialmente por el Inter de Milán y estará sellada permanentemente. El hombrecito gordo allí de repente se puso de pie, agitó una bufanda de abanico y de repente le gritó a Sully. ¡Sú! Por favor, tráiganos una segunda triple corona. Cuando Sully se sintió atraído por su voz infantil y lo miró, el hombrecito gordo ya estaba sujetado por su padre. Se tapó la boca con la mano y gritó en voz baja con expresión de horror en el rostro. ¡Maldita sea! ¿Por qué haces tanto escándalo? ¡Sú! Está lanzando tiros penales. No lo molestes. En este momento, Sully de repente se rió. Los fanáticos del Inter de Milán siempre son tan lindos. La última vez que el Inter ganó la triple corona, este gordo probablemente aún no había nacido. Pero nació bajo la influencia de su padre. Sal, eres un auténtico aficionado del Inter de Milán. Este es el fanático incondicional del Inter de Milán. De abuelo a padre y de hijo a generación. La cultura de aficionados del club centenario. Es así, transmitido de generación en generación, y ahora este siglo, el viejo club se encuentra en el momento más crítico de esta década. Trayendo al Inter de Milán la cuarta liga de campeones en la historia del equipo. También es la segunda triple corona de la Serie A. Para leer novelas de Baos One, vaya a Feilu Novel Network. Este será un logro sin precedentes y sin precedentes. Hoy es el día, Sully. Sully bajó la cabeza y volvió la mirada desde las gradas de los aficionados detrás de la portería al emblema del equipo del Inter de Milán en su pecho. Agarró una esquina de la camiseta y besó el emblema del equipo. ¡Ju! El árbitro hace sonar el silbato. Sully ayudó. Disparar una volea desde lo alto del empeine pegó en el ángulo superior izquierdo de la portería. Aunque este disparo finalmente fue bloqueado por la red. Pero la onda expansiva que generó se extendió instantáneamente a todo el estadio metropolitano de Wanda. Rompe Madrid. Rompe España. Rompe Europa. Dirígete al mundo. ¡Bang! 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 10.000 personas en el estadio aplaudieron atronadoramente. Cientos de personas frente al televisor vitorearon. No importa si es el hemisferio oriental o el hemisferio occidental. No importa si es el hemisferio sur o el hemisferio norte. Todos los fanáticos del Inter de Milán y Sully están conectados entre sí en este momento, y su sangre y su sangre palpitan. Conectado al pulso. Todas las emociones apasionantes por el fútbol se han fusionado en un océano azul y negro. Su. Su. La pronunciación de este monosílabo. Sonando en todos los rincones del mundo. En tu sala de estar, en una cafetería, en un bar, debajo de un expositor en Times Square o incluso en un transbordador en la estación espacial. Todos los fans gritan el nombre de Su. Ahora. De repente hubo una lluvia de meteoritos en el cielo nocturno en el estadio metropolitano de Wanda. Una lluvia de meteoritos brillante, arrastrando su larga cola por el cielo, iluminando el cielo nocturno como si fuera de día. La fricción entre el meteorito y la atmósfera provoca una combustión a temperaturas superiores a los 10 grados centígrados. Un calor abrasador descendió del cielo. Todos en el estadio estaban sudando al instante. En este momento, las estrellas en el cielo se volvieron cada vez más brillantes, como bolas de luz brillantes. Toda la luz llega a la cancha. Todos ojos. Todos convergen en Sully. La mente de Sully se quedó en blanco. En ese momento incluso perdió la memoria. No recuerda cómo metió el balón en la red. Lo único que vio fue que el balón entró en la red. Y todos los aficionados del Inter presentes en el público vieron un cambio visible a simple vista. Todos saltaron de sus asientos. El suelo tembló como un trueno. Pero Sully no pudo oír nada. La extrema emoción le hizo quedarse sordo. Se acabó. Somos campeones de la Liga de Campeones. Todo el cuerpo de Sully estaba exhausto, como si el fuerte viento después de la lluvia barriera el suelo y todas las hojas caídas del suelo fueran arrastradas. Empezó a correr. Apretando el puño con la mano derecha, levantó la cabeza y corrió. Quería completar el arduo viaje de todo un año y empezar de nuevo. Corre una vez. Quiere rugir. Quiere correr por el estadio frente a decenas de miles de aficionados. Solo tomó un año hacerlo. Esto es simplemente un milagre en el fútbol. Es una pena que Sully haya sido golpeado duramente por sus compañeros de equipo antes de correr 30 metros. Bulto. Los oídos sordos de Sully volvieron a la normalidad al instante. Su. Su. Sabía que eras tú quien me devolvió el favor. El más emocionado fue sin duda Lautaro. Voló al lado de Sully con una pala deslizante, se puso en cuclillas en el suelo, sostuvo la cabeza de Sully y gritó a una distancia de 5 centímetros. Campeón. Somos campeones de la Liga de Campeones. Somos campeones de la Triple Corona. Los otros compañeros de equipo comenzaron a realizar ejercicios de planeador uno tras otro, deslizándose y arrodillándose junto a Sully. El suave estadio Wanda Metropolitano parecía un asfalto. Se dibujaron curvas largas. Eran uno, dos y tres. Jóvenes el central italiano Bastoni rompió a llorar en el acto. Rompió en pedazos la camiseta de Sully mientras lloraba. Dios mío, gané la Liga de Campeones, es increíble. Brozovic, que ya tenía calambres, estaba tan cansado que cayó al suelo y golpeó el suelo con los puños. Por fin se acabó. Por fin se acabó y somos los campeones. Spagetti, en el banquillo del entrenador, se quitó la camiseta, entró corriendo al estadio sin camiseta y se unió a los discípulos. Después de informar uno por uno, finalmente corrió hacia la multitud. Sully, que estaba paralizada en el suelo, se arrodilló frente a él y le dio un beso profundo. Mi querido hijo del reino dragón. Has llevado al Inter de Milán a un nivel sin precedentes. Justo cuando los jugadores del Inter de Milán celebraban alocadamente el campeonato en la cancha. Hubo un cambio gradual en el metraje transmitido. La Copa Big Ears de la UEFA Champions League apareció poco a poco en la pantalla. Big Ears no está en el podio en este momento. Pero en brazos de un miembro del personal en el lugar. Sostuvo el auricular grande y pesado como si sostuviera un bebé recién nacido. Está usando un taladro eléctrico para tallar palabras en la parte inferior del trofeo con una expresión seria en su rostro. Amigos del público, ¿cómo pueden ver? El personal de la UEFA está grabando el nombre del equipo en el trofeo de la Liga de Campeones in situ. Sí, lo leíste bien. En medio del chisporroteo del taladro eléctrico, el nombre del equipo Inter apareció en la parte inferior del trofeo, un trazo a la vez. Este es el nombre de un equipo que fue elegido en el último minuto. El Inter de Milán ha dejado para siempre el nombre de su equipo en el trofeo de la Liga de Campeones de la temporada 2018-2019. Este miembro del personal también puede estar muy emocionado, cuando el Barcelona iba ganando 2-0, el 6503 podría haber pensado que lo que estaría grabado sería el nombre del equipo del Barcelona jajajaja. Esto es fútbol. Este es el encanto del fútbol. Nunca se sabe el resultado final hasta el último momento. La imagen del personal de la UEFA grabando el nombre del equipo del Inter de Milán en la Copa Big Air se mostró en la pantalla del Wanda Metropolitano. Todo el público volvió a estar emocionado. Campeones. 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 Enterrar. La afición levantó los brazos y gritó por el campeonato. Una temporada de duro trabajo. Por fin no fue en vano. Inter de Milán. Ganó el segundo triplete en la historia del equipo y el segundo triplete de la Serie A. Al mismo tiempo. Palco Big del Inter de Milán en el estadio. Los viejos que ganaron el primer triplete de la Serie A hace 9 años estaban llorando. Un grupo de hombres rudos lloraba fuerte frente a las cámaras que estaban apiñadas fuera de la ventana de cristal. Las lágrimas cayeron como lluvia, empapando sus codos. Somos. Volvió a ganar el campeonato. El centrocampista holandés Sneijder se arrodilló directamente en el suelo. Había una luz psicodélica en sus ojos. El sonido de las fotografías saliendo de la ventana de cristal de la caja. De cara a la cámara, el holandés murmuró un poco mentalmente para sí mismo. Idioma. Nueve años y nueve años. Te he estado esperando durante nueve años. El más emocionado es el delantero argentino Milito. Hace nueve años. Milito, de 31 años, marcó dos goles en la final de la Liga de Campeones contra el Bayern. Ayudar al Inter de Milán a derrotar al Bayern por 2-0 y volver a ganar el campeonato después de 45 años. Por fin se acabó el trofeo de la Liga de Campeones. En ese momento, probablemente nunca soñó que el Inter de Milán volvería a tener problemas por motivos económicos. En la cima de Europa. Milito miró a Zulí, que estaba rodeada de gente. En ese momento, parecía haber regresado a esa noche hace nueve años. Pero sucedió lo mismo que Zulí en el estadio del Real Madrid. También anotó dos veces. Pero Milito encontró muchas menos dificultades que Zulí. En ese partido, el Inter de Milán utilizó al extremo el contraataque defensivo y bloqueó al líder de la Bundesliga, el Bayern. En este partido, el Inter de Milán libró una feroz batalla. Fueron necesarios 120 minutos hasta la ronda final de tiros penales para decidir el ganador. ¿Es esto cierto? ¿Realmente se acabó el juego? No puedo creer lo que veo. Milito. Los ojos estaban rojos y se pellizcó el muslo con fuerza. Una fuerte sensación de escozor lo invadió. Este tipo de dolor le dijo. Sí, lo eres en realidad. El Inter de Milán también es una realidad. Solo hay una realidad. El Inter de Milán, que solo participó en la Liga de Campeones después de nueve años, derrotó al poderoso Barcelona en la temporada 2018-2019. Para leer la novela, vaya a Facebook. Novel Network. Hermanos, por favor escuchen lo que tengo que decir. He estado reprimiendo esta frase durante muchos años. Sonó una voz profunda y profunda. Aunque la voz era profunda, el tono ligeramente tembloroso mostraba que el hablante estaba en un estado muy excitado. Todos siguieron el sonido y se fueron. Solo se vio al brasileño Ronaldo, con los pies en alto. La copa de vino estaba en el centro de la caja. Su majestuoso cuerpo de más de 200 libras se alzaba como un alto oso negro. La cara de Ronaldo estaba sonrojada y su pecho subía y bajaba violentamente con una respiración rápida. Hermanos, algunos de ustedes aquí tienen la suerte de haber jugado la final de la Liga de Campeones de 2010 y haber ganado el primer triplete de la Serie A. La Liga de Campeones, la Serie A, la Copa Italia, el Mundial de Clubes y todos permanecen en su palmarés. ¿Pero qué hay de mí? Ronaldo levantó la cabeza y se lo bebió todo. Estuve en el Inter de Milán durante cinco años, y durante dos de ellos estuve en cama, tenía las rodillas destrozadas. En mis cinco años en el Inter de Milán, solo jugué 99 veces para el equipo. Solo puedo ganar una copa de la UEFA. La voz de Dalú se volvió cada vez más miserable, y todo este dolor estaba en el vino, realmente envidio a todos los que están aquí por poder ganar la Liga de Campeones con mi amado equipo. Dios es injusto conmigo, Dios me debe una Liga de Campeones. Todos quedaron atónitos. No esperaba que Ronaldo dijera palabras tan trágicas en una escena tan feliz. Parecía que se estaba quejando de su carrera. Su compatriota Maicón se adelantó para consolarlo. Hermano, hermano mayor. Días felices, ¿por qué necesitas? Pero cuando vio la mano de Ronaldo saludando hacia él. Cuando llegó a mi boca, después de todo me lo tragué. Bajo las miradas sorprendidas de todos, Ronaldo se acercó y recogió la botella de vino de la caja. Todos, su voz todavía temblaba, como nunca antes, pero hoy puedo decir que yo, Ronaldo, ya no me arrepiento. Gudon, Gudon. Dalú levantó la cabeza y se terminó una botella de vino tinto. Roto. La botella de vino golpeó fuerte la mesa. Aunque no he ganado la Liga de Campeones con el Inter de Milán, esta noche me siento extremadamente orgulloso de ver a mi sucesor en el Inter de Milán, Sully, liderar por sí sol o al equipo para derrotar al Barcelona y ganar el segundo triplete de la Serie A. Y orgulloso. Su. Es como mi hijo, no. Lo amo incluso más que a mi hijo. Al ver el objetivo de Sully, me pareció haber regresado hace veinte años. Vi en su una sombra que siempre corría hacia la victoria. No importa cuántas espinas y obstáculos 3-0 acechen en este camino hacia la victoria, una vez que se establece la dirección, el ritmo de carrera nunca se detendrá. Bajo la influencia del alcohol, los ojos de Dalú estaban un poco borrosos. Se balanceaba, agarrándose a la mesa con las manos. Esta es el alma del Inter de Milán, Su. Él jugó el alma del estadio para varias generaciones de gente del Inter de Milán. Estallido. No sé cuándo, el compatriota de Dalú, Maicon, trajo otra botella de vino tinto para celebrar desde afuera. Sacudió la botella y, en el momento en que se abrió el tapón, el líquido rojo se derramó como una inundación. Saliendo a borbotones de la botella. Skirting hacia Dalú. El amor es tan profundo que todos levantan sus copas al unísono. Venir. Saludos a Sue. Saludos al Inter de Milán. Saludos a Ronaldo. Salud por nuestra juventud perdida. Dalú, que estaba empapado en el agua, se rió de buena gana y levantó su copa de vino. Saludos al inquebrantable espíritu de lucha del Inter de Milán. En la corte. Los jugadores del Inter finalizaron su celebración. No regresaron al vestuario. Están esperando la ceremonia final de premios. En este momento, el personal de la UEFA ha llevado la Copa Big Ears de la UEFA Champions League al lugar. Colocado en un podio llamativo en el centro del lugar. Base. En él está grabado el nombre del equipo Inter. Trazos de camino recién perforados. Incluso tiene un toque de calidez. Vamos, sal. Dios mío, el nombre de nuestro equipo finalmente está grabado en él. No puedo esperar para levantar mi copa. Los jugadores del Inter de Milán se van preparando uno a uno, con expresión de ebriedad en sus rostros. Sin embargo, no pueden estar ansiosos ahora. Según el orden de la ceremonia de premiación, el primer premio es el mejor jugador de la final de la Liga de Campeones según la clasificación de la UEFA. Anuncio que el MVP de la final de la Liga de Campeones 2018-2019 será otorgado al jugador del Inter de Milán, SU. Con el anuncio del jefe de la UEFA, Zeferín, el Estadio Banda Metropolitano de Madrid pareció estallar en aplausos interminables. Los aplausos fueron como olas ondulantes del mar, una tras otra, resonando en el enorme estadio circular. SU. MVP SU. Nuestro rey eterno, Longuosu. Los fanáticos en la escena usaron los gritos más histéricos para animar a Sully a ganar el jugador MVP. Sully merecía ganar este premio. Aunque 17 en este juego. Al igual que Messi del Barcelona, marcó dos goles respectivamente. Pero los dos goles de Sully fueron más valiosos. Cuando el equipo estaba dos goles por detrás y casi cayendo al borde del acantilado, este jugador de 18 años del Reino Dragón cambió el rumbo en el lado ofensivo. De vuelta a la orilla. En la posterior tanda de penaltis fue el último en jugar con el Inter de Milán. Agarró firmemente el trofeo del campeonato con una poderosa patada. Asumió la responsabilidad de la remontada del equipo. Con su Duan Shuan y Zan Lu, de 18 años, estaban rodeados por más de una docena de comentaristas extranjeros. Algunos son de Ski Sports en Italia, algunos son de Stars and Stripes en Francia y algunos son de BBC Sports en Inglaterra. Aunque son de distintas nacionalidades, no hay ninguna en este momento. Con una sonrisa envidiosa, me gustaría expresar mis felicitaciones a estos dos compañeros comentaristas del Reino Dragón a miles de kilómetros de distancia. Felicidades. El Inter de Milán ganó el campeonato y su también ganó el MVP final. Aparte de su, no puedo pensar en nadie más que pueda ganar el premio MVP. Realmente se lo merece. Tu equipo de fútbol Dragon Country ha producido un genio, eso es genial. Te envidio de verdad. Puedes tener una estrella importante como Su, que solo tiene 18 años. Felicitaciones a ustedes, colegas del Reino Dragón, deben estar tan felices que no podrán dormir esta noche, jajajaja. Bueno, debes estar muy familiarizado con Su, ¿verdad? ¿Puedes conseguirme un autógrafo de Su? A mi hijo le gusta mucho y Duan Shuan y Zandu se pusieron de pie. Frente a las manos que se extienden desde todas las direcciones. Sóstenlo todo el tiempo. Ambos. Se ha convertido en el foco de toda el área de comentarios. En este momento. Como persona del Reino Dragón. Los dos comentaristas estaban extremadamente orgullosos. Un sentimiento de orgullo surgió espontáneamente. Este es un sentimiento maravilloso que Duan Shuan y Zandu nunca antes habían tenido cuando fueron a países extranjeros a comentar juegos. Mucho antes de que comenzara el juego. Duan Shuan lo discutió con Zandu. Si el Inter gana el campeonato, ¿cómo podrá hacer un comentario interesante? Pero. Cuando realmente vi a Zulie ganar el máximo honor de club del fútbol europeo. De repente, los dos se atragantaron con sus palabras. Incluso si hay miles de palabras. Aunque hay una espera dolorosa para Zulie, para el fútbol y para los fanáticos de Dragon Country. Hay un artículo largo de 10.000 palabras. En ese momento, estaba tan emocionado que no podía decir una palabra. Las lágrimas cayeron. El cuerpo tiembla, tiembla y se calienta incontrolablemente. Los dos solo pudieron estrechar la mano de los comentaristas extranjeros que los rodeaban. Repetir palabras como gracias y... En la corte. Se ha preparado el escenario para la ceremonia de premiación. La brillante copa plateada de la Liga de Campeones de la UEFA. Fue colocado solemnemente en el podio. Pero en este momento. Los jugadores del Inter de Milán aún tendrán que esperar un poco más. No te apresures todavía. Porque primero tenemos que darle un premio al subcampeón del Barceloncia. Los jugadores del Barcelona estaban en fila, preparándose para subir al escenario a recibir sus medallas de subcampeón. Messi a la cabeza. La expresión es un poco aburrida. Para leer novelas emocionantes, vaya a Feilu Novel Network. Con su camiseta cubriendo sus pantalones, se puso las manos en las caderas y miró al equipo de jugadores del Inter de Milán. Cuando miró a Sully. Una mirada de imperceptible arrepentimiento brilló en sus ojos. Sería genial si este chico del reino dragón llamado Su pudiera ser mi compañero de equipo. Dijo Messi con emoción en su corazón. Como persona que ha ganado cuatro ligas de campeones, Messi aún mantiene sus ganas de campeonato. Pero comparado con el Inter de Milán, que jugó la Liga de Campeones por primera vez en nueve años. El deseo de Messi por la Champions. Naturalmente. Un poco más débiles que los jugadores del Inter de Milán. Pero en ese momento, otro deseo surgió en el corazón de Bosmey. Quería jugar con Sully. Este hombre que había ganado cinco goles de oro estaba ansioso por saberlo. Un jugador que puede ganar la triple corona como fuerza absoluta del equipo a sus 18 años. Un jugador del país dragón que puede batir el récord europeo de la bota de oro establecido a la edad de 25 años. ¿Qué tipo de magia tiene? ¿Magia? ¿Existe realmente el misterioso poder en el lejano oriente que decía el anciano del pueblo cuando era niño? Messi se tocó la barba de la mejilla y no pudo evitar ponerse a pensar. Leo, lleva al equipo al escenario para recibir el premio. ¿Eh? ¿León? No fue hasta que Busquets tocó el hombro de Messi detrás de él que reaccionó. Oh, está bien. Bajo el liderazgo del capitán Messi, todos los principales jugadores, suplentes y entrenadores del Barceloncia, uno tras otro, subieron al escenario para recibir el premio. ¿Cómo puedo decirlo? Aunque todos estos jugadores son honrados. Personas como Piqué, Busquets y otros, como Messi, son jugadores honoríficos del grande slam del club. Pero nadie se siente feliz cuando pierde. Especialmente en un partido importantísimo como la final de la Liga de Campeones cuando el rival te anula. ¡Qué desperdicio de gol! Todos los jugadores del Barcelona tenían expresiones oscas, incluidos Suárez, Dembélé y otros a quienes les cortaron el cuello las medallas de plata. Después de que Felín caminara por el pasillo desde el podio, no podía esperar para ganar la medalla de plata. Mientras un club como el Barcelona compita por el subcampeonato, fue una humillación para ellos. Pero hoy fueron humillados. Y, los jugadores del Barcelona han recibido sus premios. Ahora es el turno de los jugadores del Inter de Milán de subir al escenario. La escena recordó una vez más los cálidos aplausos. El capitán Andanovic lleva al equipo al podio. El jefe de la UEFA, Zeferin, y el capitán del Inter de Milán, Anga, son compatriotas eslovenos de 837. Se puso de puntillas y abrazó al viejo portero. Como esloveno, estoy muy orgulloso de ti. Los jugadores pasaron uno tras otro. Estaba en marcado contraste con los jugadores del Barcelona. En el momento en que colgaron la medalla de oro. Todos los jugadores del Inter de Milán estaban sonriendo, con el rostro lleno de alegría por ganar. Lautaro incluso le dio un mordisco a la medalla de oro y miró a la cámara. Golpea con pasión. Cuando fue el turno de Zulí, el jefe de la UEFA, Zeferin, deliberadamente redujo el paso y comenzó a hablar con Zulí. Joven, ya sabes, me hiciste cambiar mi opinión sobre el fútbol de Longwo. Oh, ¿en serio? Dijo Zulí con una sonrisa. Al principio pensé, los ojos de Zeferin estaban llenos de admiración, en los últimos 10 años, será difícil para los jugadores de Dragon Country producir un jugador que pueda desempeñar el papel principal en las 5 ligas principales. Después de todo, la base del fútbol de su país es diferente a la de los países vecinos del béisbol. Neon Country tiene una gran brecha pero después de esta temporada, sé que me equivoqué, y estuvo muy mal. Su, puedes desempeñar el papel principal en cualquier club gigante de Europa. Después de esta temporada, te convertirás en una figura popular en todo el mundo del fútbol. Zeferin sonrió misteriosamente y le puso la medalla de oro a Zulí. Un minuto. Los jugadores del Inter de Milán se llevaron la medalla de oro y se colocaron en dos filas. Fue lo mismo que la ceremonia de entrega de premios de la Serie A. El Capitán Anda tomó la iniciativa de ceder la posición C más llamativa a Zulí. Fuerza. Su, por favor levanta el trofeo primero, esto es lo que todos pensamos. 1. 2. 3. Acompañado de una explosión. Coloridos fuegos artificiales estallaron desde los aviones detrás. Cintas doradas volaron por el aire al instante. ¡Aaah! Zulí rugió y levantó el trofeo de la Liga de Campeones. Todos levantaron los brazos y gritaron. Pertenece al Inter de Milán. ¡Giu! 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 ¡Auge! 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 La UEFA no escatimó en gastos para las celebraciones del campeonato. Transportaron por aire especialmente una gran cantidad de fuegos artificiales de alta gama desde el Reino Dragón. Solo esperando que florezca este momento. Magníficos fuegos artificiales explotaron en el cielo nocturno en el Estadio Metropolitano de Wanda. Decenas de miles de cintas de Zampia Olin volaban. Todos los rostros se llenaron de sonrisas felices. Estaban rugiendo. Zulí sostuvo el trofeo de la Liga de Campeones muy por encima de su cabeza. El canto fuerte del tema de la Liga de Campeones somos los campeones también conmovió el corazón de Zulí. En este momento, Zulí sintió que las grandes orejas que levantó eran livianas e ingrávidas. Es tan ligero como una pluma. Esta temporada ha terminado. Es tan irreal como es. Ganó la triple corona en el primer año de su carrera. ¿No es un sueño? Hace apenas un año, Zulí era solo un desperdicio de fútbol que fue expulsado permanentemente de la Liga Nacional Juvenil y expulsado del Arsenal. Si el Inter de Milán no se hubiera apoderado de la carrera de Zulí. Su carrera podría haber terminado aquí y se habría ido a trabajar a la fábrica para hacer tornillos. ¿Cómo pudo lograr la hazaña de ganar la triple corona? En este momento, Zulí sintió que el peso del trofeo de la Liga de Campeones en alto era tan pesado como una montaña. Zulí no podía respirar. El peso de este trofeo no recaía en Zulí, sino en su corazón. Hace un año, Zulí estaba enojado empujando sus pies en la Copa Panda. Jugador. Esto desencadenó directamente una pelea entre los dos equipos. Pero todos estuvieron involucrados en la pelea. No importaba que Zulí, que no tenía antecedentes, fuera quien diera el dinero. El culpable. Fue expulsado definitivamente de la Liga Nacional Juvenil. Esta multiplicación hizo que muchas personas ridiculizaran a Zulí. Muchos fanáticos de Longwo que no entendían toda la situación pensaron que Zulí era una persona de mal genio que sólo podía pelear. Él es la escorria del fútbol de Dragon Country. Ni siquiera merece el sagrado título de futbolista. ¡Qué jugador, la escorria y la desgracia del fútbol! Es malo jugando al fútbol, pero es bastante activo en la pelea. ¡Qué broma! Frente a gente tan ignorante. ¿Cómo debería defenderse Zulí? Hace un año. Estuvo a prueba con el equipo juvenil del Arsenal. Confió en el sistema de Ronaldo para contraatacar. Golpeó fuerte al stickman coreano en el partido de entrenamiento. ¡Rostro! También dejó atónitos a sus compañeros de equipo y entrenadores que lo menospreciaban en el pasado. Pero debido a su estatus en el reino largo, no tuvo más remedio que irse con su cubo. Llegó a la selección juvenil del Inter de Milán. Sólo le tomó un juego para que sus compañeros de equipo que no lo conocían supieran la pronunciación del apellido de Longwo por primera vez. ¡Zu! Tu velocidad es tan rápida. Tu pase de péndulo se parece a Ronaldo. Tu tiro también tiene la sombra de Ronaldo en ese entonces. Este chico del reino dragón es un poco extraordinario, los días posteriores. Zulí explotó por completo. En un año de luchar duro con mis compañeros. Es un extranjero del lejano reino dragón. En el Inter de Milán, un tradicional gigante italiano. Conviértete en el pilar del equipo y en el gigante delantero. Esta no es una tarea fácil. Siempre está el plus de Ronaldino y las plantillas de Ronaldino. Pero cada gota de sudor derramada en el campo de entrenamiento. El dolor de ser atacado por los oponentes una y otra vez durante el juego. Todo esto es el arduo trabajo de Zulí. Las preocupaciones del joven deberían mantenerse en las nubes. ¿Quién piensa que está sentado en el frío? Esta noche. Con doblete en la final. Zulí hizo desaparecer todas las dudas sobre él. La pesada roca sobre su corazón fue completamente levantada por él. Sentirse relajado. Y, en las gradas. Un hombre guapo con gafas de sol. Rehacio a irse durante mucho tiempo. Cristiano, ya reservé la cena, ¿no estás listo para irte? Ferdinand, que no podía quedarse quieto, se levantó y dijo. Cenó con Garry Neville, Carrick y otros excompañeros del Manchester United que vinieron a ver el partido. Todos se habían ido en ese momento, y sólo él seguía con Ronaldo. Ronaldo se quitó las gafas de sol. Su expresión era un poco impredecible. Sigue adelante y envíame la dirección y yo iré allí sólo más tarde. Fernando se encogió de hombros con impotencia. Luego sacó dos billetes de 50 libras de su billetera y se los metió en la mano a Ronaldo. Estoy dispuesto a admitir la derrota. Ferdinand todavía estaba murmurando suavemente cuando se fue. Este tipo es el mismo que era hace 10 años. Si no puede ganar el campeonato, siempre estará pensando en ello y la mayoría de los fanáticos se fueron. El estadio era escaso. Para leer novelas emocionantes, ve a Feilu Novel Network. Los jugadores del Inter de Milán también finalizaron sus celebraciones y se dirigieron al vestuario. Pero Ronaldo todavía estaba sentado en su asiento. Al mirar el estadio vacío, el personal del estadio que preparaba el césped estaba aturdido. De hecho, Fernando tenía razón. Aunque Ronaldo ganó una apuesta en el partido con su amigo del Manchester United, Ferdinand. La apuesta era que el Inter de Milán ganaría al Barcelona y ganaría el título. Pero cuando realmente vi al Inter de Milán ganar el campeonato. El corazón de Ronaldo. Pero gradualmente se volvió reacio a aceptarlo. Hay un dicho en el fútbol. Cristiano Ronaldo es el verdadero rey de la Liga de Campeones. El año pasado. 2018. El campeón de la Liga de Campeones es el Real Madrid. El 26 de mayo de 2018, el Real Madrid derrotó al Liverpool por 3-1 en la final de la Liga de Campeones y ganó la tercera corona en la historia del equipo. Al mismo tiempo, también completó tres campeonatos consecutivos sin precedentes después de la reestructuración de la Liga de Campeones. Esta es también la cuarta vez que el Real Madrid gana la Liga de Campeones en los últimos cinco años. En ese tiempo. Cristiano Ronaldo, la estrella número uno del Real Madrid. Con cinco títulos de Liga de Campeones en su haber. El paisaje es ilimitado por un tiempo. El portugués de 33 años sigue siendo el jugador más poderoso del mundo y es el verdadero rey de la Liga de Campeones. Tal evaluación. Después de la final de la Liga de Campeones de ese año, fue abrumador. Cristiano Ronaldo alguna vez pensó que podría mantener su estatus durante otros cinco años con un alto grado de autodisciplina. Y el año que viene, es decir, en 2019 volver a ganar la final de la Champions. Convertirse en el primer jugador de la historia en ganar cinco títulos consecutivos de la Liga de Campeones. Pero no esperaba que, después de llegar a la juventud con una impactante transferencia de 100 millones de euros, quisiera demostrarle al Real Madrid que te dejaría. También puede ganar la Champions. Como resultado, Cristiano Ronaldo se ha sentido incómodo con sus compañeros. Aunque después de la temporada marcó más de 20 goles en Liga, además de una docena de asistencias, no se puede decir que sus datos personales sean malos. Sin embargo, la juventud se ha quedado atrás al principio de la competición de la Serie A. Rival Inter de Milán. En la Liga de Campeones, donde Ronaldo es bueno, aunque Ronaldo ha ayudado repetidamente al equipo a ganar, el nivel general de éxito en la fase eliminatoria es la Juventus. Perder ante el Manchester City 0-3 en la segunda ronda. Esta es la peor actuación de Ronaldo en la Liga de Campeones en los últimos años. Si es peor, no podrá calificar. No te rindas con él. Si Florentino puede respetarme más, puedo seguir en el Real Madrid. Si no pasa nada más, debería ser yo quien suba al podio para levantar la copa esta noche. Estaba tan enojado que sus muelas traseras estaban a punto de romperse. Estallido. Dio una patada al asiento frente a él. Justo cuando Ronaldo se estaba arrepintiendo, llegó un violento latido del corazón. ¡Don don don! ¡Don don don! ¡Oh, duele! Este estallido de aljina hizo que Ronaldo se tapara el pecho. Al mismo tiempo, en el vestuario del Inter de Milán, Sully sostenía champán y rociaba a la gente por todas partes. Su cuerpo también se encogió de repente. Se agachó lentamente sosteniendo la botella. El sudor goteaba de su frente. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión. Ganar la Liga de Campeones esta temporada. Activa la tercera plantilla. Plantilla de Ronaldo. Esta llamada proviene del sistema. Es como una inyección de analgésico que cura la enfermedad. El dolor en el abdomen de Sully desapareció instantáneamente. El dolor en el cuerpo va desapareciendo poco a poco. Esta final fue sumamente difícil y el proceso sumamente arduo. La competición por el trofeo duró hasta el último momento de 120 minutos. Entonces, después del partido, Sully quedó inmersa en la emoción de ganar la Liga de Campeones. Aún no he tenido tiempo de recordar. Después de ganar la Liga de Campeones, puedes activar la última plantilla de las plantillas de Ronaldo y Ronaldino. La plantilla de Ronaldo. Sin embargo, Sully sintió que la apariencia de esta plantilla de Ronaldo era un poco extraña. ¿Qué tiene de extraño esto? No podía decirlo claramente. Recuerdo que no había ese dolor en el abdomen cuando antes se activaba la plantilla de Ronaldo o Ronaldino. ¿Por qué pasó esta vez cuando se activó la plantilla de Ronaldo? ¿Tiene algún significado especial? En ese momento, Sully quería abrir su panel de datos y echar un vistazo. Con la bendición de la plantilla de Ronaldo, no hubo cambios especiales en sus habilidades. Pero le pasó algo aún más extraño. No importa cuánto Sully quisiera verlo frente a él, abra el panel de datos. El familiar panel azul todavía no se puede abrir. Hasta que los ojos de Sully se marearon. Todavía no podía ver nada. Oye, mira al gran héroe que ganó la Liga de Campeones, ¿qué está haciendo? Lautaro vio a Sully sentada sola en el suelo aturdida. Se acercó con una botella de pastel, sonrió con maldad y agofeteó a Sully. El champán salpicó de la gruesa boca de la botella. Salió a borbotones y le disparó a Sully en la cara. Sully estaba tan asustado que saltó del suelo. Maldita sea, realmente te atreves a realizar un ataque furtivo. Sully se rió juguetonamente y quiso arrebatarle el champán a Lautaro. Lautaro tenía 22 años y Sully 18 años. Los dos grandes luchaban por una botella de champán en el suelo resbaladizo del vestuario. Solo se escuchó un plop. Sully perdió el equilibrio, resbaló y cayó al suelo. Ja 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 ja, te caíste, tú y ahí. Cuando Sully cayó, agarró los calzoncillos largos de Lautaro. Lautaro fue repentinamente tirado al suelo por Sully. Cayó al suelo con el estómago en el aire. Mira a estos dos pobres chicos peleándose por una botella de champán. Hermanos, hagámosles pasar un buen rato a ambos. Bajo el saludo del capitán Andanovic, los compañeros sonrieron y tomaron más de una docena de botellas de champán de las manos del personal del Inter de Milán que entró, y luego agitaron violentamente sus brazos para presurizar el gas del champán hasta la boca de la botella. Estos compañeros de equipo todos parecían malvados, la luz en sus ojos era como fuego ardiente en el horno. Disparadles a ambos hasta matarlos. Semen. Ven a ver nuestros lanzallamas. Puff puff puff. Una docena de botellas grandes de champán de tres litros se agitaron violentamente y el gas de la botella se precipitó hacia la boca de la botella con un silbido. En el momento en que se quitó el corcho, el gas fue rociado como una pistola de agua a alta presión desde un camión de bomberos. Espuma de champán mezclada con dulzura se precipitó hacia Sully y Lautaro en el suelo. ¡Maldita sea! Los ojos de Sully estaban tan disparados que no podía abrirlos. Quiso levantarse, pero el suelo resbaladizo le hizo resbalar de nuevo. En ese momento, sus ojos, boca, oídos y fosas nasales estaban llenos de compañeros de equipo. Rociando champán. Comparado con la vergüenza de Sully, Lautaro también cayó al suelo con expresión de gran disfrute. Su, deja de luchar y acuéstate. Ya estamos en la playa de la península ibérica, con la gran copa de campeones en alto y disfrutando de la caricia del agua del mar. Lautaro es digno de todos en Sudamérica. Tiene un gusto especial por la playa. Dame un poquito más y sigue empujando, no es suficiente. El suelo del vestuario estaba resbaladizo. Era como el suelo de la piscina de una casa de baños, con champán fluyendo por todas partes. ¡Wosh, wosh! Lautaro realmente hizo braza en el suelo. Vamos Lautaro, toma el trofeo de la Liga de Campeones y nada valientemente hacia el centro del océano Atlántico. Soy el dios persa del este, Poseidón. El movimiento de Lautaro de nadar en el suelo del vestuario hizo que sus compañeros que sostenían botellas de champán se echaran a reír. El capitán Andanovic se echó a reír. Como capitán de Europa del Este, el esloveno siempre suelde. Incluso si el equipo gana, sus compañeros rara vez lo ven sonriendo felizmente. Entonces algunos fanáticos bromearon diciendo que anda es una persona sin rostro que no puede sonreír. Era tan salvaje y reía como una gallina vieja. Se rió tan felizmente que la parte superior de su cuerpo ya no podía quedarse quieta. Inclinó su cuerpo hacia abajo y puso sus manos sobre sus rodillas, como si estuviera cansado de reír. Y pareció desmayarse de la risa. El joven central italiano Bastoni soltó una carcajada. Como jugador local, es uno de los pocos elementos italianos en el equipo del Inter de Milán. Nacido en 1999, ganó la Liga de Campeones con solo 20 años. Este es un logro asombroso entre todos los jugadores italianos. Ya sabes, aparte de Sully, él es el jugador más joven. Debe ser Bastoni. Es alto y su risa estridente es como un trueno. Su cabello rizado, negro y castaño, fue sacado del vientre de su madre y crujió con su risa. Está revoloteando arriba y abajo y se ve, VIP, realmente alegre. Ah, ja, 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 me estoy muriendo de risa, me estoy muriendo de risa, este idiota que ganó la Liga de Campeones. Bastoni se rió tanto que casi se ahoga. En comparación con Bastoni, el centrocampista del Inter de Milán, Brozovic, se reía y eructaba al mismo tiempo. Cada vez que alguien lo presiona, siempre rocía champán a sus compañeros. Brozovic tiene la buena costumbre de apreciar la comida y nunca desperdicia cosas comestibles. Gudam, Gudam, tres litros de champán en la mano. Lea la novela Baoshuan. Vaya a Feilu Novel Network. Se bebió la mitad en unos minutos. Este champán fue diseñado especialmente para la celebración. Era más como un refresco lleno de hormonas masculinas. El estómago de Brozovic estaba a punto de explotar. Era como si tuviera diez mil liebres corriendo por su estómago. Entonces, aunque se sentía feliz y cómodo cuando reía, se enderezó y se rió. La hinchazón en su estómago lo hizo inclinarse involuntariamente, pero una vez que se agachó y se rió dos veces, tuvo que enderezarse nuevamente para evitar que el refresco en su estómago se derramara en su garganta y finalmente saliera de borbotones de su boca. ¡Ay, jajajaja! ¡Ah, qué incómodo! No, eructa. Brozovic era como un repetidor. A veces se enderezaba y reía. A veces se inclinaba y reía. Seguía eructando champán. Al final, no supo lo que pasó. Quizás tenía demasiados gases en el estómago. Él la velocidad del hipo no pudo seguir el ritmo de la frecuencia de producción de gas, y de repente el gas salió disparado desde detrás de su trasero. ¡Puf! ¡Paf! 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 ¡Puf! ¡Puf! Brozovic se tiró siete u ocho pedos de champán seguidos sin parar. Pero cuando se tira un pedo por primera vez. Todos sintieron un olor desagradable. Cuando se tira un pedo por segunda vez. Los compañeros que se reían poco a poco empezaron a detenerse. Cuando salen el tercer y cuarto pedo. Los jugadores del Inter han dejado de jugar. Todos miraron a Brozovic sin comprender. Entonces. Pero Brozovic estaba muy avergonzado. Pero debe aceptar el hecho. Ese es su quinto, sexto y séptimo pedo con champán. Todo a la vista de más de veinte compañeros del Inter de Milán. Tócalo en voz alta. Se hizo el silencio en el vestuario. Todos quedaron impactados. Lo único que se podía oír era el sonido del champán restante goteando de las botellas de champán en las manos de los jugadores sobre el suelo del vestuario. Sully estaba en toples. Sentado en el suelo, mirando a Brozovic. Se tapó la nariz. Conteniendo una risa. Me gustaría ver qué dicen mis compañeros. Mucho tiempo. Perisic, compañero de Brozovic en Europa del Este, rompe el silencio. Querida, dio un paso adelante y le dio unas palmaritas en el trasero a Brozovic, con los ojos muy abiertos y les dijo a todos. Cuando tenía tres años, estábamos peleando en Europa del Este y se dispararon los morteros de la Omaozi, y fue este sonido, una serie de D, no trae un alto. Después de dos segundos de silencio, hubo una carcajada que fue más fuerte que antes cuando vía a Lautaro nadar. Como una sandía que explota, estalló en el vestuario con un ruido sordo. Y, cuando estos muchachos se vuelven locos, se vuelven locos y actúan como monstruos. Luciano Spagetti, entrenador del Inter de Milán, de 60 años. Estaba apoyado silenciosamente contra el marco de la puerta del vestidor. Tenía una sonrisa feliz en su rostro. Al ver la locura de estos discípulos, Spagetti no se unió a ellos. Se tocó la cabeza calva. Una cara de agotamiento satisfecho se acabó. Por fin puedo tomarme unas largas y cómodas vacaciones de verano. Mis viñedos en el campo están casi quemados por el sol. No sé qué pasó con las planturas que planté el verano pasado. Aeropuerto Internacional de Milán. Todo el equipo del Inter de Milán regresa con el trofeo de la Liga de Campeones. El avión acaba de aterrizar. Sully y sus compañeros de equipo escucharon los vítores y aplausos en el aeropuerto. Salieron por la puerta del avión con entusiasmo y la vista frente a ellos era increíble. Aunque eran más de las 3 de la noche. La gran multitud afuera de la terminal del Aeropuerto Internacional de Milán trajo una gran sorpresa a los jugadores. Cuando bajaron del avión, una poderosa onda de sonido los golpeó de inmediato. Decenas de miles de fanáticos del Inter de Milán vestían las camisetas azules y negras con rayas de espada del equipo y sostenían banderas del equipo y pancartas gigantes, formando un enorme muro humano. Gritaron los nombres de los jugadores y sostuvieron pancartas que decían Somos los campeones de la Liga de Campeones. Y el eterno triplete de la Serie A. Carteles que mostraban un amor y admiración infinitos por los héroes. Entre estos lemas. Lo más llamativo. Es sin duda el rey del Inter de Milán Sully que mide más de 10 metros de largo. Sully sintió como si estuviera en un sueño emocionante. Su corazón latía fuerte y todo su cuerpo cayó en un estado de alegría. Esto hizo realidad su sueño de ganar la Liga de Campeones. Es la recompensa perfecta por el arduo trabajo de él y sus compañeros de equipo. Los fanáticos se apresuraron a acercarse a Sully, con la esperanza de estrecharle la mano o tomarse fotos con él. Sully mostró una sonrisa accesible, estrechó la mano de los fanáticos uno por uno e intercambió algunas palabras cordialmente de vez en cuando. Oye, es muy tarde, ¿por qué no te vas a la cama? Vio al líder de la ciudad de Milán caminando hacia él. Sus ojos brillan de emoción y gratitud. El anciano de pelo blanco abrazó a Sully y lo elogió. Su. Eres el orgullo de nuestro Inter de Milán. Nos llevaste a derrotar al Barcelona y ganar la Liga de Campeones. Después de nueve años, cumpliste el sueño del equipo de volver a ganar la Liga de Campeones. Eres el rey del Inter de Milán y mereces el respeto y los elogios de todos. Sully respondió con una sonrisa. Señor, este es el resultado del esfuerzo de todo nuestro equipo y yo soy solo uno de ellos. Este título pertenece a todos los aficionados del Inter de Milán y a todos los que me rodean. Trabajamos duro juntos para lograr este objetivo y lograr la victoria de hoy. Gracias por su apoyo y confianza, continuaremos trabajando duro por la gloria del Inter de Milán. En medio de los entusiastas aplausos de los fanáticos. Sully fue levantado y sostenido por encima de su cabeza. Sus compañeros de equipo también fueron levantados por los fanáticos uno tras otro y se convirtieron en grandes estrellas en el centro de atención. Se mezclaron aplausos, vítores y llantos para crear una atmósfera alegre y entusiasta. Cuando en la pantalla grande en el aeropuerto. Cuando comenzaron a disputarse los maravillosos momentos de la victoria del equipo en el campeonato. La escena de repente se volvió más animada. Los aficionados mostraron los regalos y sorpresas que tenían preparados para el equipo. Había un enorme trimeo de cartón que representaba el gol fatal de Sully en la final. Había un emblema del Inter de Milán hecho con fuegos artificiales rojos y azules. También había una estudiante fan del reino dragón mostrando el retrato bordado a mano de Sully, realista. Sully se conmovió hasta las lágrimas. A pesar de ser el favorito del Inter de Milán durante una temporada. Nunca imaginó que tendría tanto apoyo y amor por parte de tanta gente. Solo podía agitar los brazos hacia la multitud una y otra vez, gritando con voz ronca. Gracias a todos. Sin su apoyo y aliento, hoy no habría victoria. Este campeonato te pertenece. Estoy orgulloso de jugar en el Inter de Milán y estoy emocionado de tener aficionados como vosotros, sois los mejores. Los fanáticos respondieron a las palabras de Sully con víctores más fuertes y una pasión abrumadora. Hicieron todo lo posible para expresar su alegría y entusiasmo. Solo un carnaval para su héroe. En la plaza del aeropuerto. En el enorme cartel aparecen Sully, sus compañeros y el trofeo de la Liga de Campeones. En el centro de la plaza del aeropuerto. Giaccherini, el líder acérrimo de los fanáticos en la tribuna norte del Estadio Meacha, estaba en el escenario, preparándose para dar un discurso. Levantó la foto de Sully y su voz llenó de emoción todo el aeropuerto. Queridos aficionados del Inter de Milán, hoy es nuestro momento glorioso en el Inter de Milán. Vencimos a España en su propio terreno, vencimos a su propio equipo y ganamos la Liga de Campeones. Fue un esfuerzo total de equipo. Me gustaría presentar mi mayor respeto a todos los jugadores del Inter de Milán, al cuerpo técnico, a los médicos del equipo y al resto del personal del club. Sin embargo, hizo una pausa Giaccherini mientras sostenía el micrófono, debo mencionar a una sola persona. Todo lo que hemos ganado esta temporada es inseparable de nuestro rey del Inter de Milán, Sully. La afición levantó los brazos y gritó, Sully. Sully. El líder de la afición continuó su discurso con gran emoción. Sully, escucha con atención. En el corazón de nuestros aficionados del Inter de Milán, no solo eres un jugador destacado, sino también un símbolo de nuestro Inter de Milán y un héroe en el corazón de todos los aficionados. Tu pasión y espíritu de lucha nos inspiran y tus metas nos vuelven locos. Tú representas nuestra gloria y hoy queremos rendirte un homenaje especial. Su apasionado discurso resonó entre los fans. El aeropuerto estalló en estruendosos aplausos y vítores. Sully estaba entre la audiencia. Para leer novelas emocionantes, ve a Feilu Novel Network. Todo el equipo estaba entre el público. Aceptar la comunicación cara a cara con fanáticos acérrimos siempre ha sido la cultura del equipo del Inter de Milán. Sully quedó profundamente conmovida por las palabras de este líder de fans. Él sabe. Estos aficionados no solo aplaudieron sus goles. Es una afirmación de su arduo trabajo y lucha. Levantó emocionado el trofeo de la Liga de Campeones y saludó a la afición. Los aficionados del Inter de Milán son todos hermanos en todo el mundo, y este trofeo también nos pertenece. Los aficionados estallaron en cálidos aplausos. El entrenador del equipo, Spagetti, también subió al escenario para pronunciar un discurso. Agradeció a los fanáticos por su apoyo y aliento, y expresó su alta valoración de Sully. Después. El capitán del equipo, Andanovic, también expresó sus sentimientos. Destacó que todo el equipo quisiera agradecer a Sully por su liderazgo. El discurso de su cuando iba perdiendo en el entretiempo salvó al equipo. Siempre recordaremos lo que dijo en el vestuario, Coraje, encuentra tu propio coraje. Él es quien nos lleva a la victoria. La noche entera. Aficionados y jugadores celebraron juntos esta victoria. Sully se llenó de gratitud y alegría. Él y sus compañeros de equipo tomaron fotografías grupales alrededor del trofeo de la Liga de Campeones en la concurrida plaza del aeropuerto a altas horas de la noche. La gloria de este momento siempre estará congelada. En ese momento, el cielo nocturno brillantemente iluminado estaba lleno de fuegos artificiales. Se tejieron cintas de colores en una imagen hermosa. En esta noche victoriosa, el Inter de Milán se sumergió en alegría y gloria. Los fans siempre recordarán este momento. Y Sully también se convirtió en el verdadero rey del Inter de Milán en esta noche de insomnio.